de la ciudad de la ciudad de Sarina, aguardando el encuentro que va a arrancar veintiuno y cuarenta y cinco en el Marcelo Vienza, en el Parque de la Independencia, bajo el arbitraje de Néstor Pitana, del misionero, hace rato que no le toca arbitrar un partido de liga estando el millonario en el terreno de Juego de Néstor Pitana, ¿No? No lo recuerdo yo, Augusto. Sí, sí, la verdad que yo también pensaba lo mismo cuando lo designaron hace bastante que no me acuerdo que haya dirigido algún partido de River. Por lo menos de visitante, de lo tal creo que en esta liga, en esta superliga, y en lo que va del semestre, sí ha tocado un encuentro no muy lejano, en el cual me da la sensación que no ha tenido las mejores de las performance. Puede ser, puede ser, pero la verdad que en general no lo recuerdo en los últimos tiempos dirigiendo a River, porque también es un Pitana que muchas veces le han partido de menor nivel, ¿No? De menor valía dentro de lo que es la fecha del fútbol argentino, viene pasando eso últimamente, así que ahora vuelve a dirigir al millonario después de de un tiempo, vamos a ver ahora si lo lo podemos chequear hace cuánto fue la última vez que lo dirigió a River. Y ha perdido un poco de peso por el bajo nivel en el arbitraje, recordemos que es un árbitro mundialista que últimamente no ha tenido las mejores de las actuaciones, por eso es que en definitiva le dan los partidos que no tienen tanta relevancia, a ver, para nosotros es el partido más importante de la fecha, pero la realidad indica que River, al margen que está en los puestos de arriba, que tiene la chance de ponerse en la pelea en serio de de esta Superliga, el primero y principal, falta para que se defina la misma recién, se sabrá quién campeonará en el principio de de marzo, el primer fin de semana de marzo, y después que River postergó un encuentro frente independiente que lo va a jugar el diecinueve de enero, entonces, al margen de que River le gane a Newgels mañana, al margen de que River venza a Saloneso de Almagro este ocho de diciembre en estadio monumental, no se va a poder hacer de la punta del torneo, sin importar que lo que suceda con el equipo de la Rivera y con Argentinos Juniors, que por ahí son los equipos que más fuertes están pisando en la zona de arriba. ¿Cómo está haciendo la ciclida Avellaneda? ¿Sí, Gonzalo? Vos sabés que, estaba tratando de buscar el dato que, del cual hablaban recién con Agus, vos sabés que Pitana dirigió en el partido que River jugó contra Talleres, que perdió uno a cero, y que tuvo un cruce con Javier Pinola, ¿se acuerdan que lo termina expulsando? Ah, sí. Fue en el monumental, ¿no? Claro, en el monumental, exactamente. Sí. ¿Y fue este semestre? Sí. Fue en agosto, a fin de agosto. Claro, estaba, estaba en lo cierto, de visitante hace rato que no nos toca, eh, Pitana, eh, de lo Calvi en agosto, hace tres meses, no más. Que, que ha sido el árbitro de, 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 de un partido de arriba. Uh-huh. Eh, a ver, ha perdido la reserva, en el día de hoy, eh, se disputó el partido en Rosario, en un rato quiero que repasemos formaciones, goleadores, etcétera, eh, me gustaría escuchar la palabra de alguno de los protagonistas que hablaron con los colegas, eh, en, eh, la llegada en micro desde el monumental y hacia el hotel que les da eh hospedaje en a lo largo de de esta noche y también en el transcurso del día de mañana hay que recordar que una vez que finalicen el encuentro estarán pegando la vuelta los jugadores de River eh en el mismo micro oficial que traslada al plantel hacia el estadio monumental que estarán comiendo unas pizzas para recuperar carbohidratos y también para eh alimentarse de una manera un poco más rápida y práctica eh arriba del micro volviendo eh desde la ciudad Rosarina eh está bien que hayan implementado esto de trasladarse en micro porque me parece que no vale la pena hacerlo en avión cuando es un viaje por tierra de tres horas digo trasladar a los jugadores hasta Aeroparque de ahí que se tomen un vuelo de llegar al aeropuerto de Rosario de ahí trasladarse hasta el hotel me parece que en definitiva te terminas llevando la misma cantidad de tiempo un viaje a Rosario no debe bajar eh de los treinta y cinco minutos de vuelo más eh la hora que tenés que llegar previamente más el traslado a Aeroparque y luego el traslado eh hacia el hotel que creo que no no se justifica. Vos sabés Tano que bueno los los clubes por lo general en este tipo de de viajes suelen hacer lo mismo por ejemplo independiente que tiene que jugar en Mar del Plata también lo ha hecho el micro eh y vos sabés que repasando recién un poco lo que te mencionaba de Pitana eh no es un detalle menor cuando un árbitro se pelea con un jugador porque queda el antecedente y también puede llegar a quedar o buena onda si después se arreglan los asuntos en el vestuario o también una una bronca contenida tanto por parte de Pitana como de Pinola teniendo en cuenta lo que puede llegar a suceder en el campo de juego mañana Pinola que siempre está al borde de la tarjeta amarilla al filo de la tarjeta amarilla eh en aquel entonces en la discusión recordaba leyéndolo recién el 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 diálogo que habían tenido ¿No? A quien te comiste le dice Pitana y a lo que le responde de la misma manera le responde Pinola y vos a quien te comiste le dice Pinola y ahí creo que se utiliza. ¿Qué partido álgido el de Pinola? A ver, viene de cometer un error garrafal eh para que Río perdiera la Copa Libertadores de América, ha tenido el encontronazo con Pitana y juega frente a Aníbal Salud y a Rosario que seguramente estará en cuanto a su público hostigándolo a lo largo de todo el partido. Es cierto, sí, va a tener un partido bastante. Sí, sí, también lo hostiga la gente de central porque no se fue de buena manera así que no sé cómo lo va a tomar la gente de Aníbal pero igual yo creo que en general. Es mentira eso, ¿Cómo no se fue de buena manera? Sí, se fue de buena manera, pasa que. Bueno, por lo menos ellos consideran eso, ¿No? No, nadie sea, pero. Lo que consideran muchas de central y de Newells una vez que llegan a a Rosario se tienen que morir ahí, o sea, ellos piensan que 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 es una secta, ¿No? Un club de fútbol. Sí, más que nada con Rosario Central porque a ver, mañana también va a ser un partido especial para Escoco que es la primera vez que vuelve al parque vistiendo otra camiseta que no sea la de Newells pero la gente de de la lepra seguramente lo reciba bien porque lo quiere y demás eh pero bueno es un caso distinto al al de Pinola que también lo podemos emparejar a lo que fue en su momento el de la Rondo y alguno más que en este momento nos estemos olvidando eh que con central termina pasando esa situación pero Pinola se fue mal con el hincha digo no no por él por la salida sino por cómo se lo tomaron y también por lo vende humo de algunos dirigentes de central que me acuerdo que horas después de que se fue de central ya habían sacado. Las que autografía. Y eso no es parte de a ver, es la dirigencia. Por eso, por eso de la dirigencia que que vende humo que es la misma que por ejemplo eh no sé si terminó sancionando o no a San Pedri por poner una camiseta con por poner una foto con la camiseta de River que está en el chiquitaje y no no las cosas importantes que tiene que estar en la dirigencia. Ahora eso también es una cuestión de presión de los hinchas sabiendo cómo son eh conociendo el enojo que pueden llegar a tener en estas situaciones y el dirigente va y lo hace. Sí, es demagogia en realidad. Es demagogia. ¿Hace cuánto que no vamos a Rosario? A la cancha de Newgels. No, a la cancha de Newgels creo que hace tres años. A la de Rosario sí, cuando Quintero en febrero. No, 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 a la de Central sí que jugó Carrascal en la reserva. El último fue un uno a cero a favor de Newgels, gol de Scoco en el dos mil quince si mal no recuerdo. Ah, sí. Claro, y el anterior. El último que va a jugar es uno a cero, claro, gol de Funes Mori. Después subó. Pero si hace tres años fue en el dos mil dieciséis. Eh, ya te lo confirmo, Tano, me parece que fue en el dos mil quince o en el dos mil, sí, la verdad estoy ahí entre el dos mil quince dos mil dieciséis, pero sí te puedo decir que hubo solamente un antecedente en el medio de lo que fue el último triunfo de River en en el coloso del parque, con el gol de Ramiro Funes Mori a los veintidós, veintitrés minutos del segundo tiempo de Palomita de Cabeza después del córner. Eh, y fue justamente con gol de Nacho Scoco de penal. Uno a cero ganó Newgels, que es este partido del cual estamos hablando, ya te digo. Sí, me parece que es dos mil dieciséis. Ya te digo. Es eh, veinte de noviembre de dos mil dieciséis. Ahí está. Gol de Scoco. Mucho tiempo, tres años y mira la cancha de Newgels, es algo parecido a lo que nos sucede con Arsenal, pero la inversa, ¿no? Hace cuánto que Arsenal no viene al estadio Monumental. Sí, es cierto. Y los River Newgels que se jugaron en el Monumental fueron el dos cero triunfo de Newgels, creo que era la última fecha del campeonato, un River que ya estaba. Tres a uno. Casi entregado. Golazo de Scoco, no sé si te acordás, Agus. Sí, pero eso me parece que es anterior. ¿Anterior? Los últimos que se jugó fue uno que atajó Bologna, que ganó tres a uno ellos, que había hecho un gol de Brian Sarmiento. Ajá. Que me parece que hay un gol que se termina comiendo el Beto Bologna. Es decir, que fue después del Scoco. Después del 2 a 0. Y después el 4 a 2, el último. El último 4 a 2, exactamente. Claro. Bueno, a ver si tenemos la planilla de los convocados para jugar esos que viajaron hacia Rosario para jugar no solamente titulares, sino también esperar en el banco de relevos alternativas que llevó el Múnico Gallardo. Sí, en principio lo que hay que decir, Tano, ayer cerrábamos el programa diciendo que River iba a poder llegar a tener cuatro bajas importantes, tres ya están confirmadas. La de Enzo Pérez, la de Paco y la de Borré. No, no, Borré viaja, Borré viaja. Eh, Nicolás de la Cruz es el otro que no está dentro de la nombre. De la Cruz. Los convocados, Franco Armani y Enrique Boloni a los arqueros, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Lucas Martínez cuarta, Pinola y Angileri los defensores, Leonardo Poncio, Bruno Zucculini, Ezequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández, los mediocampistas, y River vuelve a tener cinco delanteros concentrados eh frente a Newells con Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Lucas Prato, Ignacio Scoco, y Julián Álvarez. Veremos si si Borré está apto, ¿No? Como para jugar. Imaginamos que. Convocados son, Gonzalo. Y me te saco la cuenta rápido y me parece por el número que estoy viendo dieciocho justo Tano. Bueno, entonces, a mí me parece que estamos muy cerca dieciocho Tano, sí, confirmado. Muy cerca del equipo que dimos ayer. El de Armani, Montiel, eh, Martínez cuarta, Pinola y Angileri. Sí. El de Nacho Fernández, eh, Leo Poncio, Zucculini, Palacios, y por izquierda, eh, hay que pensar si en definitiva no va Nacho Fernández por izquierda y va Julián Álvarez por derecha. Y la verdad Tano, teniendo en cuenta el cambio que hizo el otro día en la final de la Copa Libertadores, Marcelo Ballardón nos deja. Sí. Sí, sí, es algo que quiera también darle un poco más de rodaje a Quintero porque si no, no, no va a terminar jugando nunca de cara a la final de la Copa Argentina. Sí, ahí lo podés poner a Quintero por izquierda. Sí. Y dejarse acomodado todo, eh, con, como venía a River con, con ese Nacho Fernández, digamos, por, por derecha, con Palacios, con el, con un volante central, reemplazando a, a Enzo Pérez, y bueno, Quintero en izquierda, y por arriba, eh, Suárez con, con Prato, me da la sensación. Sí, a ver, Tano, si nosotros somos los que armaríamos o el grande T, o estaríamos jugando a la play, lo pondríamos a Juanfer Quintero. Ahora, la realidad indica que Marcelo Ballardón lo está llevando muy a poquito Juanfer Fernando Quintero, que ha tenido algún buen ingreso, como por ejemplo en la cancha de Arsenal, contra el conjunto de Sarandí. Sí, lo mejor lo tuvo en el primer partido contra el Magro. Contra el Magro, pero la última presentación con Rosario Central nos dejó otra imagen, y en la Copa Libertadores ni siquiera tuvo minutos, más allá de que hubo dos cambios que fueron obligados, uno el de Casco, y el otro el de Borré, que ahí tal vez Juanfer Quintero no es ni defensor ni delantero, pero no, no tuvo minutos, eh, Juan Fernando Quintero tampoco en la final. Sí, pero por eso no es loco que el que ponga a Álvarez nuevamente, de volante por derecha, y que deje armado el resto de de la mitad de la cancha con lo tradicional. Digo, Álvarez, eh, por ahí para jugar de volante por derecha frente a Níbal Solvino de Rosario es un poco más lógico que habiendo ingresado después de muchísimo tiempo y acomodarse en esa posición en una final de Copa Libertadores de América frente a Flamengo en territorio neutral. Sí, sí, eso eso es verdad. Y después hay que ver si termina jugando Prato, ¿no? ¿Qué partido especial que va a tener? Porque la verdad que todavía le debe estar dando vueltas en la cabeza el error clave que tuvo para lo que fue el empate de Flamengo. Inclusive los hinchas salieron a apoyarlo en las redes sociales con el hashtag teamamos oso, que creo que de alguna manera eso, por más que sea una muestra de cariño, también es que el jugador caiga realmente de lo que sucedió. Porque si no existe una campaña ni a favor ni en contra, es como que pasa desapercibido. Ahora que haya una campaña ya a favor, quiere decir, y sonó fuerte el error. Pero igual, a ver, seamos sinceros, Prato hace muchos años que juega el fútbol de manera profesional y nosotros jugando en el campito con los amigos, cuando hacemos una jugada como la de Prato que termina mal y termina en el gol del rival, mismo nosotros decimos uy qué cagada que me mandé. Imaginate Prato con toda la experiencia que tiene, jugando una final de América, si no lo sintió al segundo, no hace ni falta que alguien se lo remarque ni nada por el estilo. Él seguramente se dio cuenta de lo que fue esa situación y lo debe tener todavía dando vueltas en la cabeza. Ahora, yo te digo, no es lo mismo si nosotros, por ejemplo, mañana en la transmisión nos equivocamos y decimos otro nombre, otro apellido, vemos algo y es erróneo y cometemos uno, dos, tres errores dentro de la transmisión y vos lo podés procesar, lo podés pensar por dentro y decir uuuh, pucha, me equivoqué. Ahora, si el lunes venimos acá al estudio y te decimos, bueno August, queremos decirte que nosotros te queremos, que, o Bonza, que el error que podés haber cometido y tiene otro color. Es como que tomó peso. Sí. Ese acto fallido. Y fue una final de Copa Libertadores, fue decisivo y eso creo que lo sintió el jugador en el momento y en el postpartido. Sí, sí, pero ya te digo, para mí no hacía falta que alguien lo diga para que él se dé cuenta que fue un error grosero y también así lo vio todo el mundo. Si lo vio todo el mundo, un tipo que hace muchos años que estaba en el fútbol, se da cuenta el instante y, y bueno, lamentablemente no, obviamente no tomó la mejor decisión y y así terminó después el resultado. Hay que ver si eso le pesa o no después en los partidos que juegue de acá en adelante. Pero estamos de acuerdo que tiene que tener revancha. Sí, sí, eso sin duda, eso sin duda. A ver, una cosa no quita lo otro, lo que pasó el otro día no quita también todo lo que hizo para ganar la Copa Libertadores más importante de la historia, también jugó lesionado y fue importante para ganar la Copa. Esas cosas no, no se dejan de lado y por eso tiene que seguir y obviamente que tiene que tener revancha. Tampoco por un error en una final de Copa Libertadores vas a condenar a un jugador a que no juegue más. Para mí, porque ha jugado el otro día, para mí, porque el Muñeco viene confiando más en él que en Nacho Escoco. Y para mí, por cómo se puede llegar a dar el partido frente a Newell's, creo que no cabe ninguna duda que quien va a jugar será precisamente Lucas Prato. Porque si uno se apoya en la estadística, nos damos cuenta de que Nacho Escoco, en todos los partidos en los cuales le ha tocado enfrentar a Newell's, no le ha ido bien. Es algo parecido a cuando el Pity Martínez tenía que enfrentar a Huracán. No jugaba bien, no le iba bien. ¿Vos crees que influye? Sí, sí, eran partidos que les costaba, salvo que sea la casualidad de que justo cada vez que le toque enfrentar a Newell's no le salen las cosas, pero... Me parece que hay casos y casos, Tano. Ahí parte ya... Creo que está muy arraigado. Newell's en Nacho Escoco y Huracán en el Pity Martín. Sí, Tano, pero así como vos me estás mencionando estos ejemplos, yo te puedo decir que Ortega con la camiseta de Newell's le hizo cuatro goles a River. No, está bien, ¿y qué tiene que ver? A Ortega no le influye. Ha sido figura y a Ortega no le influye, es decir, va en cada jugador eso. A mí me parece que hay jugadores... A ver, vos me estás hablando de Ortega, Ortega jugaba y nació en el equipo más importante del país, entonces es algo muy distinto. Jugando con una camiseta de menor valía, rendía. En cambio, cuando es a la inversa, para mí juega, porque decís, bueno, a ver, Huracán, igual, ¿qué gana Huracán? ¿Cuántas veces Huracán le ganó a River? Va más por ese lado. O Ñuver, ¿cuántas veces le ganó Ñuver a River? Para mí debería ser al revés, como que el jugador tendría que agrandarse inclusive más en esa situación. Porque decir, estoy jugando con la camiseta de River contra mi ex rival, contra mi ex club, digo. No sé. Tenemos una nota enganchada, nos atiende Nery Pumpido, del otro lado de la línea. Nery, buenas noches, Altano Santreciro, te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, todo bien. ¿Estás en Santa Fe? Sí, en Santa Fe comiendo un asado con amigos. Qué grande, qué lindo. Bueno, mañana, si Dios quiere, estaremos ahí en Villa Constitución, en la casa de un amigo, también previo a llegar a Rosario para ir a transmitir el partido compartiendo un asadito. Un poco más breve, ¿no? No es lo mismo comer un asado con amigos un viernes a la noche que ir de pasado un sábado a mi día, ¿no? Y una noche como esta acá está espectacular. Está extraordinario, ¿no? Acá también. Acá también está muy bien. Nos hace desear. Sí. ¿Y qué se toman, Nery? No, yo nada, nada. Yo no sé. Nunca tomé nada de alcohol. Nada, toman cerveza, Santa Fe. Ah, los muchachos, la cerveza Santa Fe, rica. Cerveza, vino, pero la mayoría cerveza. Eh, claro, con este calor se acompaña. No, no, no. Yo no tomo nada. Nunca tomé nada. Está bien, perfecto. Nunca tomé nada. Está bien, habituado a cuando eras futbolista, ya te quedó esa costumbre y tomás una gaseosa. No, ni gaseosa. Toma a veces algo, no sé, algún perrega, pero muy poco. Nery, viste el partido, imagino, la final de la Copa Libertadores de América y... No, estuve allá. Ah, mirá vos, ¿viajaste? Viajé con... ¿No vieron el partido previo? No, no, no. Llega noticia ahí, ¿qué? Nosotros fuimos atrás. Ah, claro. Nosotros fuimos... El viernes, el viernes a la tarde que fue televisado por FOC, todos jugamos contra Blanco y Colombo, no vieron. Ah, mirá vos, mirá vos. Yo estaba, yo estaba justo viajando hacia Lima. Se le cortó internet, se le cortó internet. No, no, no. No, no. Yo estaba viajando hacia Lima, Agustín también. Llegamos el viernes a la noche y transmitimos el partido el sábado. Que se le había cortado el cable. No, no, no. Estaba con gorra, Nery, igual. ¿Estaba con gorra? Estaba con gorra, Nery. Claro, ¿qué fue? El partido entre los veteranos de Flamengo y de River. Yo debo admitir, Nery, que me costó reconocerte con la gorra, ¿eh? Te soy sincero. No, tenía el nombre atrás, como es reconocido. Bueno, pero no estaba... Y leyendas de River y leyendas de Flamengo, que ellos eran menos, porque hacía dos meses que habían dejado de jugar. Bueno, hasta Julio Serrano, salió un espectáculo extraordinario, muy lindo. ¿Qué decir? ¿Que había una diferencia física, digamos? Sí, un poquito, pero la experiencia era nuestra. Estaba el cabezón Ruggeri, Ángel, Chepes, Sorini, bueno, estaba yo en el plato. ¿Cómo terminó el partido? ¿Empatado? Empatado, empatado. Ah, vos te cruzaste, Agustín, a Juan Pizorini en el baño, ¿no? Del estadio. Sí, 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 exactamente. Qué justo. No, no, salió... Estaba en todo, va a estar en el partido, estaba... Sí, pero igual Juan Pizorini después va también a comentar, ¿no? Por eso lo veíamos... Trabaja en una cadena de televisión. Tuve el presidente de la Comebol, tuvo... Todo el mundo, todo lo... No, tuvo muy bueno, muy bueno. Bueno, vayamos a ese punto. A ver, Armani es imposible de criticar, por lo menos para mí. Me gustaría saber tu parecer. Creo que es el mejor arquero de la Argentina para mí. Y que sacó una pelota tremenda frente a Gabriel. Pero a vos te parece que en el segundo gol, no para responsabilizarlo en lo más mínimo, en lo más mínimo, pero te parece que tardó un poquito en la reacción, que estaba mal acomodado, o no? No, Armani en el segundo gol de Gabriel. Nada, nada que ver. Nada que ver. Estaba bien acomodado. Visto de la cancha, adentro, visto en la cancha, no por televisión. Sí, 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 visto en la cancha. Nada que ver, nada que ver. Una pelota imposible, porque encima le pega de arriba hacia abajo. Peor todavía. Porque si la pelota le hubiera pegado de abajo, del suelo, y la pelota se levantaba, es mucho más fácil para los arqueros. Pero fíjense que le queda picando y la pelota cae. Practicalmente le baja, no? Imposible. ¿Y qué te parece? ¿Por qué lo ha perdido River? Porque se equivocaron dos veces. Únicamente, porque a mí me llamó la atención... Hay otra. Fue superior 88 minutos. Eso es lo que pasa cuando uno pierde detalles. Los detalles te hacen ganar o perder partido, los detalles te hacen ganar o perder campeonato. Y se perdieron por dos detalles, por dos errores. Muy simple. Y no es culpa de Prato. El que menos tiene la culpa de Prato, sino todos los partidos. Cuando los delanteros pierden la pelota en el área contraria, que serían todos goles. Pero no te parece que tomó... ¿Qué hacían cinco jugadores delante Prato? A los 88 minutos del partido. Pero digo, ¿no te parece que ha tomado malas decisiones desde que ingresó? Pegándole de afuera tres veces. ¿Quién? Prato. Pero no le podemos echar la culpa a Prato del gol. Cuando lo perdió a 80 metros del arco. Si no, por eso le digo, contéstame vos. Todos los delanteros que pierden la pelota a los 80 metros del arco. Todos los partidos que hay en el fútbol nuestro de cada día en la Superliga. ¿Tienen que terminar en gol? ¿Vos sabés que justo en él y estuve mirando el...? No, contestame lo que te estoy preguntando. No, 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 seguro que no. Seguro que no. ¿Qué hacían cinco jugadores delante Prato a los 88 minutos? Cinco, no dos. Cinco había. Justamente tener la pelota. Pero todavía hay que tocarla. ¿Cómo va a tener la pelota en el área grande? No, no, pero yo... Esto lo tenés que tener en la mitad de la cancha. Quería decirte algo a colación de esto. Que justo se cumplieron hace dos días cinco años del triunfo de River en el Estadio Monumental por Copa Sudamericana frente al rival de toda la vida. Faltando dos minutitos para que termine el partido, Teófilo Gutiérrez se la lleva contra el banderín del córner y hace expulsar a un jugador de ello. La aguantaba, la aguantaba, la aguantaba. La tenía del banderín del córner. 82, 83 minutos, no se juega más el partido. Se termina el partido y mucho más ni hablar en una final. No se juega más. Y bueno, entonces... ¿Se terminó? Ahí me está diciendo que Prato sí tuvo responsabilidad porque pierde una pelota al margen de que estén todos arriba y demás. Hermano, hermano, ¿qué va a tener responsabilidad? 80 metros, sí, tiene responsabilidad porque perdió la pelota. No creo que sea el culpable de cómo pone todo el mundo de la derrota al River. Después le hicieron otro gol. Vos te equivocó una vez, vamos a suponer. Te equivocás, se equivocaron todos. Todos se equivocó. El Prato tal vez que el menos. Porque si todos los partidos pierden la pelota a los 80 metros y te hacen... Entonces todos los partidos tendrían que ser por goleada. Todos terminan 8 a 8, 7 a 7. Ahí empecemos así. Después, a vos te hacen un gol. A los 90 minutos, vos vas uno a uno. No te pueden hacer más goles. Tenés 30 minutos para decir, recompongo la fila. Ahora, ¿pongo de nuevo al equipo y me peleo los últimos 30 minutos? ¿O no? ¿Y en eso, Nery, lo responsabilizás totalmente a los jugadores? ¿O Gallardo te parece que tiene responsabilidad en eso? Todos tienen en esto. Cuando vos ganás tienen todo y cuando vos perdés tienen todo. Acá no es nadie un responsable. A mí me da no sé qué, que todo el mundo lo apuntó a Prato. Prato, no sé si el que menos tiene en el gol. Yo quiero saber que hacían 5 jugadores del anteprato en 3 cuartos de cancha para adelante. Pero eso también no tiene que ver con una idea que impone el River en general. De ir a buscar siempre los partidos. ¿Qué idea? ¿Perdiste campeonato? ¿Perdiste la culpa de Libertadores? Sí, bueno, pero como también le sirvió para dar a otros títulos. Bueno, pero está bien. Ahí está. Lo que me estás diciendo vos, una idea que entonces nos critiquen, muchachos. Se perdió con la idea de River y no digan nada. Claro. Me estás diciendo vos que una idea que tiene River, River es el mejor equipo, lejos, olvídate. Olvídate. Pero si vos me estás diciendo que una idea que tiene River, quedar con 5 adelante Prato, entonces no digan nada. Nadie tiene el error. Es la idea de River de jugar así. Entonces no critiquen. A ver, me parece en él que... River perdió como juega River. Y no es así. Un campeonato no lo podés perder la forma que lo pierde River. Nadie lo daba tan favorito a River. Sin embargo, es un partido extraordinario. Para mí es un partido extraordinario, River. Ahora, me parece, Nery, que esta mochila de la culpa y la responsabilidad recae un poco más en un gran porcentaje en Prato. Por el hecho de que justamente... Porque no ven bien, muchachos. No, no, no. Porque todos se contagian. Todos se contagian. Y cuando se contagiaron hace 10 años que vienen hablando de los arqueros. Y Argentina lo mejor que tiene de los últimos 10 años son los arqueros después del puesto de Messi. Se que contagian para hacer las preguntas y para culpar. Pero miren bien, volvan a ver el partido. Miren el gol de nuevo. Miren el gol de nuevo. Sí, lo hemos visto varias veces. No es una cuestión de hacer preguntas. Bueno, yo también lo he visto 10 veces. Es que justamente... Cada vez estoy más convencido. Se lo criticó mucho a Gallardo por los cambios. Pero creo que el ingreso de Prato estuvo bien porque Prato tenía que entrar para tener la pelota justamente. Y al tener compañeros alrededor que después podemos discutir... No, Prato no es para tener la pelota. Prato es para agarrarla y llevártela arriba como la lleva. Prato no es un jugador que tenga la pelota. También, pero... Prato no es un jugador que tenga la pelota. No es un jugador Palacio que tenga la pelota. Palacio sí te lo acepto. De tener la pelota... De tener la pelota... Fernández puede tener la pelota. Pero no Prato. Prato es de encarar, agachar la cabeza y ir para arriba como le hizo ganar el partido a River. Estamos hablando de aguantarla, de tenerla... De poner la cola atrás, aguantarla y ir para arriba. Bueno, aguantarla cuando la lleva al córner, te da vuelta y la aguanta allá. Pero no en la mitad de cancha. Prato no es el estilo de juego de aguantar la pelota en la mitad de la cancha. El estilo lo conozco. Lo traje yo a Uñona Prato cuando no lo consiguió a nadie. En el año 2010. Así que lo conozco de memoria. Quédate tranquilo. No, no. Es que no... En este Prato no es para tener la pelota. Prato es para agarrarla, llevársela al córner, corriendo y llevándose gente por delante. Y tener la pelota son los otros jugadores, otra categoría. No es por dudar de lo que me decís, ni mucho menos, Neri. Tal vez cuando vos tuviste la oportunidad de llevarlo a Prato a Unión, era otro Prato, un poco más ágil. Este Prato tal vez, en las condiciones en las que está... Está igual, igual. ¿Vos crees que está igual? Igual. Prato tiene mucha más fuerza, más experiencia. Sí. La característica del juego es la misma. No hay ninguna duda. No es... Un gran campeonato en Unión, que después de acá se fue a Universidad Católica de Chile. No es recaer toda la responsabilidad en Prato, simplemente es marcar el error. También el que menos tiene Prato. Está bien. Son opiniones. Neri, al margen de esta final de la Copa Libertadores de América que ha perdido River, seguramente también viste la final de Independiente del Valle con Colón de Santa Fe. Sí, estuve en Paraguay también. ¿Cómo Santa Fe? Yo estoy trabajando en Comerbola, así que estoy en todos los... Estás en todos los partidos. ...los campeonatos, estuve en la Copa América, estuve en todos lados. Y ahora en un rato también te quiero preguntar con respecto a la juntada que tuviste con los campeones del 86 de River. Digo, ¿qué te pareció el partido como argentino, como santafesino, hinchados por Colón, que sea lo que Dios quiera? No, hinchados por Colón no, pero respeto a Colón. Yo soy hincha de Unión, pero tampoco le deseo el mal al otro. Y más que lo fui a ver porque tengo respeto hacia Colón, pero nunca voy a desear el mal al otro. Por eso la gente de Colón a mí me respeta mucho, sabiendo que yo soy muy hincha de Unión y que nunca voy a dirigir ni iba a jugar nunca en Colón. Por eso debe ser que me respeta tanto en Santa Fe. ¿Y que si ganaba Colón te ponías contento luego? No, 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 no. Te ponía normal. Que lo ganara bien hecho porque levantaba la vara de Santa Fe. Santa Fe nunca ganó nada. Y lo que yo estoy deseando hace muchos años es que empecemos a cambiar la mentalidad de nuestra ciudad. Estoy luchando hace muchos años con eso. Nada ganamos en Santa Fe. No tenemos un campeonato. Rosario tiene 12 campeonatos, Copa Libertadores, finales Copa Libertadores y estamos a 150 kilómetros. Cuestión de mentalidad. Cuestión de mentalidad. Y el partido lo pierde Colón también. Ajá. ¿No te parece que incidió el tiempo? ¿Que incidió haberse jugado a final única? El tiempo es para los dos. Y la cancha después que yo vivió ese Vendamal, después de la cancha estaba bárbara. Para los dos estaba igual. Al contrario, en el momento que empieza a diluviar era el mejor momento independiente del Valle. Pero en eso de cambiar la mentalidad, ¿a qué te referís específicamente? Porque también tiene que ver, me parece, con que Núñez y Central son un poco más populares. Son más mentalidad de pueblo, más mentalidad de que nos acomodamos. Yo no, por algo llegué a tanto porque tengo otra cabeza. Pero vos fijate, nos cuesta, jugadores santafesinos hoy en día, le cuesta estar a nivel internacional, nacional. Nombrame, sacalo a Ladio que fue el único, nombrame jugadores que hayan salido de Santa Fe los últimos 10 años y que hayan triunfado. No me nombré de tres, nombrame dos o uno, si querés. Es complicado encontrarlo. Y de Santa Fe hay que dar un poco de memoria. Rápido de memoria no se me ocurre uno. No, no tenés, quedate tranquilo que no tenés. Quedate que lo haces bien y es una de las cosas que veo luchando vivo acá y quiero que te cambie un poco eso. Es el conformismo que tenemos. Acá nos conformamos a ganar el clásico y ya estamos hechos. Y eso es lo que no podemos. Tenemos que luchar y la mentalidad tenerla para pelear arriba. ¿Cuál es tu función en Comebol, Nery? Porque quiero cambiar, quiero que Santa Fe sea distinta. Bueno, espero que va a ser. Digo, ¿cuál es tu función en Comebol? No, estoy haciendo muchas charlas. Fui a hacer la Copa América, fui a hacer la SU-17 con un montón de técnicos, con Peluso, con Farías, con Almeida, con Valdivieso. ¿Quién no más estaba? Éramos seis técnicos que hicimos todo el informe de la Copa América, después seguimos a SU-17. Ahora me voy a hacer una charla, me llamó la Confederación Brasilera de Fútbol porque está la licencia pro. Y vamos con Peluso a hacer una charla del 2 y 13 ahí a Brasil. Así que no, estamos haciendo muchas cosas que me sirven también. Hoy quiero seguir dirigiendo. Mientras no dirija, hacemos cursos, estamos actualizándonos en todo lo que puede que este fútbol hoy en día va cambiando día a día. Así que estoy muy bien, muy contento. Bueno, esperemos volver a dirigir. ¿Y cómo ves esto de que a los hinchas de River le quitaron la posibilidad de tener dos finales consecutivas? La de Madrid, que fue solamente para público elitista. La segunda no, porque la segunda, la que se le quitó, la que se salió fue la de Madrid. Y esta también, Neri, porque se sabe lo que pasaba en Chile y había por lo menos tres semanas antes que decirle a la gente que no se podía jugar en Chile porque se sabía lo que estaba pasando en Chile, que era mucho peor a lo que pasó en Argentina en el 2001. ¿Y qué pasó? Y no, es que vos tres semanas antes le decís a la gente, miren que en Chile no se va a jugar y se va a jugar en Perú o donde sea. ¿Y cómo la Comebol en tardar en tomar la decisión? ¿Cómo va tan equivocado, muchachos? El trabajo que ha hecho la Comebol en Perú, te lo pueden decir todos los ríos. Sí, 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 en Perú fue bárbaro. Pero lo que, lo que, lo que, digo, cuando le sacan la... Ahora tiene la culpa la Comebol, si el problema es Chile, ¿qué va a hacer la Comebol? Y, pero, ¿se tomó tarde la decisión? ¿Cómo va a tomar tarde la decisión si Chile hasta último momento decía que se podía jugar? Tomó la decisión los presidentes y no la tomó la Comebol, está equivocado. La tomaron los presidentes de los clubes con los presidentes de Argentina y de Brasil. No podía decir Chile de que no se iba a hacer cargo y que no se iba a resolver el tema. Pero cualquiera que caminara a Chile te decía que no se iba a resolver el tema. Si no se jugaba el fútbol del país. ¿Y qué problema hubo? ¿Y qué problema hubo? Si no se jugaba en Argentina, se jugaba en Chile. No se jugaba en Chile, se jugaba en Perú. ¿Qué problema hubo? ¿Qué querés hacer contra un problema que hay en un país? Fijate lo que pasó hoy en Chile. ¿Vos sabés lo que pasó hoy en Chile? No, no, lo que yo le digo, Nery, es cuando uno... Bueno, pero ¿sabés lo que pasó hoy en Chile? Este es un periodista deportivo. ¿Sabés lo que pasó hoy en Chile hoy? ¿Qué pasó en Chile? Ganó la U Católica el campeonato. No, se suspendió el campeonato. Claro, se le dieron ganado, claro. Y bueno, entonces... Falta de 18 puntos por jugarse con 13 de diferencia. Entonces me está dando la razón a mí, Nery, que había que tomar la decisión mucho antes para que la gente no saque en vano los pasajes a Chile. No es fácil, muchachos. Y no pague tan caro el pasaje a Lima. Muchachos, no es fácil, no es fácil. Usted se cree que es todo fácil. ¿Sabe lo que mueve todo? No es fácil. Para hablar somos todos rápidos para arreglar las cosas. Para mí estuvo todo perfecto, estuvo muy bien. Y hay que felicitar a Comebol el trabajo que hizo en 15 días, un trabajo que tenía que haberle hecho en 6 meses. Extraordinario lo que hizo en Perú. Yo creo que lo que se hizo en Perú fue muy bueno y lo hemos elogiado. Extraordinario, no muy bueno. Lo que sí me parece que se tardó mucho en tomar la decisión y eso hizo que muchos hinchas de arriba se den afuera. Yo creo que está equivocado. Nery, ¿cómo la pasaron con los campeones del 86 en esta juntada? Extraordinario. Extraordinario. ¿Empezaste a sentir la cercanía nuevamente del club? Ahora con esto de las glorias, de las leyendas, con este partido frente al Flamengo. Digo, ¿te parece que después de que ustedes forjaron esa juntada que fue espontánea y que no fue a través del club, es como que la dirigencia de River dijo, bueno, me parece que lo hemos dejado un poco de lado a los únicos que han salido campeones intercontinentales en la historia? Pero, ¿qué tema hizo River ahora? No, digo, ustedes defendieron la camiseta de River y está el aval de los dirigentes de River para que ustedes puedan jugar ese partido. ¿Qué partido? El partido de la leyenda frente a Flamengo. No, la leyenda fue una organización de Comebol, no tuvo nada que ver River ni Flamengo. River da el visto bueno, por eso usan la camiseta de River y de Flamengo. River tiene que dar el visto bueno. Lo único que faltaba era que no diera el último visto bueno. Si estamos jugando un partido previo a la final, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso digo, me da la sensación de que después de que ustedes se juntaron... Si a vos te parece que después de 33 años eso de acercarse es el único campeón del mundo que tiene River, me parece que está muy equivocado. ¿Y vos qué crees, Nery? ¿Qué debiera hacer la dirigencia de River? Nada, nada. Ya está, ya lo hablé personalmente con Donofri, no tengo que hacerlo público. Ajá. ¿Pero estás enojado? No, no estoy enojado para nada, ya lo hablé con quien tenía que aclararlo y me entendió y me dio casi la razón completa. Pero bueno, acá nunca se habló de esta etapa ahora, se habló durante 33 años, no de ahora. ¿Pero te serviría que la cara adelante cambie o ya lo que no se hizo? No sé qué, lo que pase no pase, ya lo hablé. Quien tenía que hablarlo lo hablé, lo mismo que Ruggeri también. ¿Con una mano en el corazón? Que estuvo en este viaje también. Sí, sí. Bueno, muchachos, demasiado tiempo. Déjeme comer el asado. Bueno, Nery, te liberamos. Un abrazo. Dale, abrazo. Nery Pumpido. Puso la firma. Sí. Sí. Es un poco... Después de Nery Pumpido, hay que reafirmar que el campeón más importante de la historia es Armani, ¿no? En el arco de River. Por la Copa Libertadores ganada, por la personalidad. Hay tantas cosas que uno analiza de una persona, de un jugador. Hay tantas cosas que hacen a una persona, un jugador, etc. Demasiadas cosas, me parece, ¿no? Igual es un poco cascarrabia, eso se sabía. Sí, pero una cosa es ser cascarrabia... No, no, lo hemos sacado varias veces al aire, ¿eh? Una cosa es ser cascarrabia y otra cosa es ser tan chocante en algunas cuestiones. En todas. Decir, decir, decir que la Conmebol actúa de manera magnífica. Porque te da plata, porque por la plata baila el mono, y porque lo más sano que tiene el fútbol mundial es el hincha. No son los jugadores que en general son mercenarios, no son los entrenadores que en general son mercenarios, ni son los dirigentes, señoras y señores. Lo más sano que tiene el fútbol mundial son los hinchas. Lo único sano, perdón, no lo más, lo único sano que tiene el fútbol mundial son los hinchas. Y que en sí es lo que... Que habla también de la Conmebol porque está trabajando para la Conmebol y porque gana plata gracias a la Conmebol, ni más ni menos. Tampoco te supo decir la función exacta. No, no... No te la supo decir. No, no hay una función exacta. Contar experiencias. No te la supo decir. No, creo que como... Bueno, igual eso pasa en todos los ámbitos. A ver, defender a la Conmebol y decir que no le sacaron la final a los hinchas de River. Decir que no hincha por Colón. Pero paralelamente, si Colón ganaba no se ponía ni feliz ni triste. Si ganaba el independiente de Bacio no se ponía ni feliz ni triste. O sea... Por decir que es muy de unión y al mismo tiempo que necesitaban como estar unidos para cambiar la mentalidad. Claro. O hincha por Santa Fe o no hincha por Santa Fe. Tenés dos alternativas. Hincho por Santa Fe y si gana Colón me pongo contento. Pierde Colón me pongo triste. No hincho por Santa Fe porque soy fanático de Unión. Yo hincho por el equipo de La Ribera no. Quiero que pierda siempre. Siempre. Te da un campeonato. Si el equipo de La Ribera gana te da un campeonato. El Ribera no. Que pierda. Que pierda siempre. Siempre. Bueno, en realidad tendría que haber dicho que le daba lo mismo y ya está. Era más fácil decir eso que... El equipo de La Ribera que pierda siempre. Ahora. O sea, a mí. El equipo de La Ribera. Pues la verdad me pongo contento. Y si pierde. No es que me pongo a llorar o me pongo triste. Y bueno. Perdió. En el caso de Colón sí por la Ballet. Quizás es un poco eso lo que trataba de decir. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal, Guali? Hola, Guali. Pero eso es lo que opinás vos, Tano. Y lo que opino yo. Y quizás lo que opina Bonsi. Y quizás lo que opina Fede. Cuando te vas a hablar por lo que opina el verdulero de la esquina, lo llamo el verdulero de la esquina. Claro. Y lo que opina, en este caso, Nery Pumpido, no es lo que opinamos a Centro. Y está en su derecho de opinar lo que se le cante la pelota. ¿Y quién dijo lo puesto? Según lo que manda la billetera, según lo que manda su cabeza, según lo que manda lo que mande. Pero está en su derecho de opinar lo que quieras. ¿Y quién dijo lo opuesto? Bueno, me pareció, por lo que decían recién, que no está bien lo que opinó. No, que no está bien lo que opinó. No. Que no fue honesto. A mí no me gusta la gente que no es honesta. O que defiende lo indefendible. Si vos estás defendiendo a la Comebol y decís que la Comebol hizo todo perfecto, y decís que la Comebol no le sacó la final a la gente de River, o no entendés nada, o estás faltando a la verdad, o estás declarando porque tenés plata en el bolsillo. Ya tengo tres alternativas. Estuve hablando con algunos hinchas de equipos paraguayos, de equipos peruanos, de equipos bolivianos. En los últimos días, a través de varias calenturas para la Comebol, ¿no? Y muchos de ellos están de acuerdo con la final única. Claro. Hinchas de equipos que llegan una vez en su historia a una final. Sí, pero acá yo no estoy igual y yo no... No, pero hablo de cagar la totalidad. Por ahí vos enganchaste... Perdón. Por ahí vos enganchaste... No, que te estoy dando la razón. Que por eso te estoy dando la razón. Claro, pero por ahí vos enganchaste tal. A mí no me importa la final única. Si a mí a la gente de River le están diciendo hoy, que hoy, que se juegan en Maracaná, y el hincha de River, hoy, hoy, el hincha de River, compra el pasaje para estar el 21 de noviembre del 2020, en Río de Janeiro, y después en vez de llegar River, llega Nacional de Paraguay a con San Lorenzo, y vos te vas a pasar unas vacaciones a Río de Janeiro, vos agarrás el pasaje y lo prendés fuego, pero vos sabés que se va a jugar ahí. Ahora, cuando vos sabés que se va a jugar en Chile, y después no se juega en Chile, y es por la desidia de la Comebol en tardar en tomar la decisión, porque se va a jugar y se sabía que no iba a jugar en Chile, vos que vivís del otro lado de la cordillera, los colegas chilenos, ¿cuántas veces le dijimos que había que tomar la decisión de que no se juega en Chile, al margen de que haya plata o de lo que sea, porque el hincha de River, que no tenía 90.000, 100.000, 120.000 pesos para viajar a Perú, hubiera ido a Perú, hubiera ido a Perú, si tres semanas antes decían, mire que se va a jugar en Perú. Igual cuando... El pasaje iba a costar la mitad de lo que terminó costando. Por eso. Pero también cuando se hubiese cambiado, por más que sea tres semanas antes, también los pasajes se hubiesen volado en los precios. No, esto se maneja así. Esa oferta y demanda, sí. Pero cuando es tres semanas antes, siempre va a ser más barato. O vos vas a arrancar de un piso de 15 lucas o de 17 lucas, no arrancás en un piso de 30. Claro, esto cuando arrancás en un piso de 15, sí, se va a ir al doble, se va a 30. Cuando arrancás en un piso de 30, se va a 60. Yo contarás que dos meses antes, mi hermana se fue a Perú y gastó 12 lucas en dos pasajes de ida y vuelta con alojamiento y con la expulsión a Machu Picchu, desde Mendoza. O sea que, ponéle que se iban los precios y no eran 12 lucas, eran 20 lucas. Bueno, está bien, pero lo de tu hermana lo contaste, pero dando la vuelta que damos, terminamos diciendo lo mismo. Entonces, por eso, cuando vos le preguntás a Nery, el tipo te tiene que decir, bueno, por ahí sí, se tardó. Por ahí se tardó en tomar la decisión. Sí, por ahí en Chile, y hay cuestiones de plata, pero dijo que el presidente de River estuvo de acuerdo con el presidente de la nación. El presidente de Chile te va a decir que él está capacitado para llevar adelante el partido, porque el tipo no te puede reconocer de que no está capacitado, porque te está diciendo, al reconocerte que no está capacitado para llevar adelante el partido, te está reconociendo que el país está en llama. Claro, no está capacitado para llevar a cabo un país. Claro. No está a cabo para llevar un partido, mucho menos un país. Y claro, pero tal cual. Entonces el presidente de Chile, va a ser el último, el presidente de Chile está prendiendo fuego a la Casa de Gobierno y te va a seguir diciendo que él se puede hacer cargo del partido. Sí, eso seguro, eso seguro. También por el otro lado, por lo general están muy susceptibles a decir alguna palabra de más, o algo por el estilo, que después lo termina complicando, o que le genera algún reto extra. En este caso debe ser Nelly Pumpido con la Comebol, también pasa... Bueno, ¿y por qué es? Por la plata, muchachos. Ayer hablamos con un dirigente... Sí, porque es por cuidar su trabajo. Porque se mueve tranquilo. No, pero ¿por qué cuidar su trabajo? O sea, si a uno le está faltando el respeto a nadie. Pero cuando... Bueno, pero no, ellos dicen que se lo toman así. Tano, ¿vos escuchaste a alguno de los que trabaja hoy en River? O sea, ya sea desde el manager, el presidente honorario, hablando de Enzo, ¿no? De Amadeo, del Beto, de... no sé, cualquiera, ¿eh? Cualquiera, los busca talentos que hay alrededor del país, como por ejemplo el diálogo Monserrat en Córdoba. Tantos otros, digo, de los que hoy están en River. ¿Alguno lo escuchaste criticar a esta diligencia con cualquier pavada que valía la pena ser criticada? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Es la falta de honestidad, no sos honesto. No sos honesto, no decís lo que pensás. Y vos, cuando decís lo que pensás, no le estás faltando el respeto a nadie. Si alguno viene... Pero ni uno lo hace. Bueno, está bien, pero Wally, perdóname. Para un minuto... Dale, dale vos, dale vos, dale vos. Bueno, ayer hubo una muy buena nota con Blomno, y debo decir que acá, yo creo que la semana pasada, dije que me parecían muy excesivos los precios, y tras la nota, y tras haberme enterado con detalles cómo es el tema de los quinchos, debo pedir disculpas por lo que dije, y decir que la verdad que no me parecen excesivos ni mucho menos. Yo creo que están acordes, y no sé si es socio de River, es mucho más barato que en cualquier otro lugar que tengas que alquilar para hacer una fiesta o para hacer un asado. Punto y aparte. Ahora, cuando Imbrano dice que la situación económica de River hoy está muy complicada por la final del año pasado, que no se jugó en el Monumental, ¿está mintiendo? ¿Está mintiendo? O por el país, o por la mar en coche. Si a vos te dicen... Sí, pero cuando dijo eso, cuando dije que yo lo copié textual, y los hinchas le pegaron y bastante por ese comentario, el tipo dijo, está bien, pero dime 100 lucas, es la verdad. Pero River debe 4.000 millones, no debe 100 lucas. O 120, y nos complicamos por esa 100 lucas de la final. Sí, bueno, también se te suma lo que puso de operativo, dos días y demás, que también eso lo pagó. Sí, sí, bueno. Pero igual, no hace al monto final. 200 millones, 250, eres un más de 300. No, pero pará, pero perdóname, igual ahí está cerrado, porque vos lo que estás haciendo, una cosa es perder de ganar. River perdió de ganar 120 millones en recaudación. Pero ahí los ganó y los perdió, es como que se los robaron, porque los tenía en el bolsillo. No, 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 eso perdiste de ganar. Si yo ahora te doy 1.000 pesos, y vos salís a la calle, te regalo 1.000 pesos a vos, y vos salís a la calle, y esos 1.000 pesos, el seguridad, te lo sacó de bolsillo. Bueno, porque yo ya lo estaba contando después de que me lo dieron. No, 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 no me lo ganaste. Está bien, pero estoy poniendo un caso terrenal. Yo le regalo a Agustín de Yuli 1.000 pesos. Agustín de Yuli va a... No, no, vos le tenés que pagar a De Yuli 1.000 pesos por su laburo que hizo. Sí, yo le doy 1.000 pesos a De Yuli por el laburo, porque me lo regaló mi tía Nicoleta, y se lo olvidé. Pero vos cuando me lo das a mí, y yo hago una cuadra, ya estoy meditado de que esos 1.000 pesos son míos, ¿para qué los voy a usar? Pero vos los perdiste, y no los tenés, pero no los tenías previo a verme a mí. Esto es exactamente lo mismo. River se perdió de ganar esos 120 millones. Lo que perdió verdaderamente es lo que sacó del bolsillo, lo que sacó de la cerca del club. Es la plata de la seguridad privada, de la policía, y nada más... Sí, bueno, bueno, cuando puso el valor... A lo que voy es a lo siguiente, a la declaración. Cuando Imbroi no dice esto, claramente lo dice desde el lado de estar al lado del dirigente, del no quedar mal con los... Sí, para los de River, ¿entendés? Y yo lo entiendo, y yo lo entiendo, lo respeto, y yo entiendo que cualquier dirigente hoy de River haga declaraciones similares a esa. Que no son verdad, porque River debe 4.000 millones, y no es por haber perdido la posibilidad de tener una final en condición de local. Respetar vamos a respetar a todos, pero, a ver, Nery, ¿qué te dice? Que él es honesto, que él dice la... ¿Me entendés? Y la verdad que... Bueno, pero Donofio también te dice que él es honesto, y sin embargo... No, no, bueno, también, pero... Hoy incluso... También una cosa es ser honesto, porque ser honesto es no robar, por ejemplo. Y otra cosa es decir lo que vos pensás. Son dos cosas distintas. Pasa que tienen miedo a perjudicarse. Hoy incluso... Sí, coincido. Hablando para... Produciendo alguna nota... Mirá que no nos pasó nunca en Rocky River cortar con un entrevistado y criticarlo. No nos pasó nunca, ¿ah? No, no, sin duda. Pero se dio porque nos pareció rara la nota. Pero incluso tratando de pactar alguna nota... De hecho, no recuerdo... No recuerdo una nota, perdón. Sí. No recuerdo una nota que diga... Bueno, muchachos, ya fue muy larga en la charla. Déjenme comer el asado. Sí, igual avisó que tenía poco tiempo porque estaban en el asado, pero bueno. Sí, bueno, pero de ahí... Igualmente lo podré contar de una manera... ¿Fueron 15 minutos? Igual fueron 15 minutos. Sí, pero lo puedo decir de una manera un poco más sutil, ¿no? Pero... Yo les puedo decir, chicos, miren, hoy es el aniversario de mis viejos. Tengo 20 minutos para hablar, pasan los 20 minutos, quiero ir a saludar a mi mamá y a mi papá que están cenando, qué sé yo. Ahora... A decir eso. Bueno, chicos, me voy a... Y decir... Bueno, fue muy larga la charla, muchachos. Buenas noches. Sí, sí. Igual tiene esa forma de ser porque, bueno, te das cuenta también cuando estás hablando de otro tema que es así un poco cascarrabia. Pero decía que también tratando de hacer algún trabajo de producción que estuvimos hablando llamando a algún hombre muy identificado con River, un exjugador que hoy está también metido en el club en otra función como decía Wally. También me decía lo mismo, que es un momento un poco complicado y que prefería que hablen los jugadores, Gallardo, los protagonistas reales, digamos, de esta actualidad de River y no él porque también cualquier cosa que se diga puede ser tomada como enojo de alguien. Igual para mí no es un momento complicado y no pasa nada. Bueno, pero por el hecho de que se perdió la final y de la forma que se perdió. Entonces, ¿cuántas alguna opinión que pueda dar del partido? Si vos entrevistas un gerente de marketing hoy, no sé si me vas a... si lo vas a dejar... lo vas a incomodar con las preguntas, sin ningún lugar a duda. No, eso da lo por hecho. River no maneja bien el marketing. Nosotros estamos tratando de hablar con el vocero de... va, yo tomé contacto ayer, me dijo que supuestamente Don Ofrio tenía un evento familiar, tomé contacto hoy, me dijo que iba a estar en Rosario, ¿cuál es el problema? Digo, lo llamo, si es por teléfono, lo llamo a Rosario. Me dice, no me contestó. Le volví a preguntar, no me contestó. A la tercera no me contestó. Le digo, bueno, gracias, hasta luego. ¿Cambió el número, Don Ofrio? No sé. No nos quiere atender. Porque yo veía los estados de WhatsApp y todo y de golpe no tiene más potitos, no veo más estados, no... Puede ser que haya cambiado de número. Hace poquito me parece que cambió el número. Sí, a mí no me sale más tampoco la... O por ahí cambió la configuración y lo puso privado. Ah, es por favor. No, pero... Si no te tiene agregado, no vas a poder... Pero claro, para ver los estados, yo puedo decir, tiene que tener agregado si o si. Sí, yo veía los estados de Don Ofrio y hace un mes y moneda que no los veo. Bueno, nos queda una tandita. No hicimos ninguna tanda. No, nos quedan dos. Nos quedan dos, pero bueno, vamos a arrancar con la primera. 22.58 de la noche. 1 a 1 a Racing con Defensa y Justicia. Pareciera que así se va a acabar el encuentro del presidente Perón en el cilindro de Avellaneda. 46.30 de juego. Van hasta los 48. Minuto y medio queda de partido. Partido bastante fulero. Racing ha bajado muchísimo el rendimiento. Racing no es el que era. En los últimos... Sí, de Codet del... Claro. Del cilindro. Sí, recibió aplausos tímidos. No había mucha gente en la cancha en el horario en el cual la voz del estadio mencionó a Codet. Pero sí, cuando salió a la cancha el equipo sonó varias veces es el equipo de Codet. Y ya lo ve, y ya lo ve. Y bueno, pero ahora uno dice... ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de Racing e Independiente? ¿Qué fue en el año 2016? Que decíamos... Avellaneda se adueñó del buen fútbol sacando a River. Creo que era en el 2016. En el 2017 Racing también. En el 2017, 2017 me parece. Cuando gana la Sudamericana. Independiente. Y en el 2018 también, sí. Jugadores de Racing en la selección. Es raro. Y una vez jugadores de Racing en la selección. Sí. Muchos. Sí. Y pero... Mirá la Champions, mirá la Europa League. Muchos exjugadores de Racing e Independiente en grandes clubes. Pero ¿hace cuánto que se desplomó Racing? Futbolísticamente hablando. Después de salir campeón... Este semestre fue horrible. Sí, ya la Copa de la Superliga fue mala y... No, no, pero al margen de los resultados. Desde lo futbolístico juega mal. Te duele los ojos verlo a Racing. Sí, sí, eso es verdad. En algunos partidos, sí. A mí me tocó, por ejemplo, ver contra Huracán el partido. Que fue para relatar. Sí, ganó 1-0, pero fue figura el arquero. Y en la cancha de Racing. Sí, en la cancha de Racing. Tapó 2 o 3 pelotas. Y estás hablando con Huracán que tampoco es... Que no era el equipo de Apulso que estaba en emergencia. Vos sabés que no se va bien el Chacho Goudel siendo campeón. Uno de los pocos entrenadores campeón en la historia de Racing. No se va bien. Recién se retiró. Chau, chau, chau. Y se fue rapidito. Pero ojo que no a todos los hinchas de Racing. Sí, pero en 15 fechas lleva 12 sin perder. No te olvides, está no que tiene 2 antecedentes. No, no, pero entiéndame a dónde apunto. El tipo no los ve más a lo de Racing. Ah, no. Y agarra y se metió en el chau, 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 chau. Se fue rapidito. Eso sí, pero también es cierto que lo vinieron a buscar hace un par de fechas y no es que se fue de buenas a primeras de Racing y fue al Inter. Él reconocía que no se iba, yo he dado la información que tenía que seguir al Inter y que se llevaba a Nacho. Perdón. Y se llevaba a Nacho y creo que ayer lo dieron en la radio Líder del Fútbol, la información que dimos hace 15 días acá y que luego lo di en la tele y salió en la página que no es de River Oficial pero que es muy vista esta mañana, lo de Nacho Fernández. Están llegando un poquito tarde. Que hablaban acerca de... Y eso que tienen información de primera mano. ¿Te hablaban de que en el 6 a 1 el chacho lo veía muy cerquita de la raya a Nacho? ¿A Nacho y qué? ¿Hablaba? ¿Eso decía en la nota? No, lo que dijiste vos que lo mencionaron en la radio Líder. No, en la radio Líder anoche lo mencionó. ¿Anoche o anteanoche? Pero no está en la noche el líder. No, en la radio Líder... En la radio Líder... En un programa de la radio Líder. Ah, claro. Del fútbol. Sí, sí, sí. En un programa de la noche hay un muchacho... Que hicieron un informe muy bravo... Que se hincha del equipo de la Ribera fanático. Pero él no dice que se hincha del equipo de la Ribera. Pero todo el mundo sabe que se hincha del equipo de la Ribera. Que hicieron un informe tremendo de la venta. Ya está, ya te das. No, pero no es que la tiene adentro. Ah, ¿no? Sí. No, otro. Es una especie del equipo que trabaja para el programa que está al mediodía en un canal de televisión. No sé. Que él no dice que es hincha y... No, yo lo aprecio mucho, por eso no digo nada. Ah, está bien. Yo lo aprecio. Pero es fanático. Todo el mundo sabe que es fanático. Sí, sí, también se sabe. Y bueno, tiró la información y le digo, ¿quién te la habrá pasado? Y en realidad... ¿Eh? Va, no importa. Llévatelo. Chau. Cómo me gusta este tema, ¿ah? Cómo me gustan las pelotas. Es un tema, Zotan. El 29 de noviembre del año 2011, más uno, Ramón Díaz fue presentado en conferencia de prensa para dar inicio a su tercer ciclo en el club como entrenador. Durante este periodo consiguió un subcampeonato en el 2003 y logró ser campeón en el año 2014 en el último torneo de cabotaje que ha logrado el millonario. Y después también, claro, ganar la superfinal frente a San Lorenzo de Almagro. El tema más escuchado del año 2014, no, del año 2011 más uno, cuando asume Ramón. ¿Cuántas cosas de las pelotas del álbum cerca, muy cerca de las nubes? Yo siempre dije que está mal cortar con cualquier entrevistado y criticarlo porque el tipo no tiene derecho a réplica. Nosotros tenemos ese poder, entonces yo no estoy de acuerdo. O sea, no me gusta cuando hay... Cuando se hace notar el poder, ¿no? Sobre otras partes. Cuando vos por tener poder abusás del mismo. En cualquier aspecto de la vida. Pero me parece que lo ameritaba. Que no te lo ameritaba porque tampoco vos tenías chance de... Si se corta la relación vos no tenías chance de seguir hablando. No, no, no. Entonces creo que lo ameritaba. Estaba seguro aparte de lo que decía y no daba abrazo a torcer, ¿no? No, es bueno. También cada uno puede pensar lo que quiere, pero bueno, nosotros también tenemos que ser honestos con nuestro público y decir lo que pensamos. A mí me dio mucho la atención lo que dijo cuando habló de los santafesinos. Y dijo, por algo yo fui lo que fui o gané lo que gané. Él es el... O sea, él se puso como el ícono máximo de la historia de Santa Fe. Algo así. No hay nadie más importante que él en la ciudad de Santa Fe. Algo así. En la capital de la provincia, ¿no? No, justamente. Pasó que... Y yo a Newell, no llegamos ni a preguntarle acerca de Newell. Tenía una pregunta... Tenía dos o tres preguntas preparadas, pero no se pudo. Absolutamente de nada más. Vamos a hablar con el padre Rolando, que se ha hecho muy conocido, padre de Santiago del Estero, por la misa que va a llevar adelante el día 9 de diciembre. ¿Cómo le va? Buenas noches, el Tano Santarciro. Los saludo. Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, amigo. Saludo a toda la audiencia y de tu radio. Rolando Tenti, bien italiano, ¿no? Sí. El Rolo, como un primo mío. ¿Así le dicen en Santiago? Roli, Roli. Roli, el Roli. Como a Zárate. Exactamente, como Roli, Roli, Rolando Tenti. Bueno, cuénteme, ¿le tiraron de la oreja? A ver, una vez yo le voy a comentar algo. Previo a un superclásico, había un párroco muy conocido en el barrio de Villa Urquiza, histórico, hasta estaba en la televisión, daba la misa a las 12 de la noche, todas las noches, daba charlas católicas, etcétera. Fue el padre que me dio la comunión a mí y yo lo saco al aire previo a un superclásico en el cual yo quería que él le dé la bendición a los jugadores de River y el hombre no quería saber nada, era fanático de River, me conocía, sabía que yo transmitía River, yo era hincha River, pero él me decía, como que no, no quería y bueno, yo después le hice un truco y dije, bueno, por favor, denos la bendición y también a, qué sé yo, a Barabero, Mercado, Maidani, no, mirá los 11 jugadores de River y él me tuvo que dar la bendición obligada porque habíamos quedado en eso al aire, ¿no? ¿Cómo le va a dar la bendición? Eso es un, no sé, no, bueno, cada uno tiene los criterios perfectos. ¿Y usted sin problema? Dice, no, se puso de este lado, yo soy hincha de River y yo quiero hacer una misa por el 9 de diciembre. Sí, esa fue la idea porque hay mucha gente hincha de River que me había preguntado, yo le había dicho algo, vamos a hacer el 9, este, y bueno, llamé a algunos responsables de algunas filiales de River aquí en Santiago y ellos se entusiasmaron mucho. El tema que enseguida a través de las redes sociales y sobre todo los medios de comunicación de aquí de Santiago se viralizó y se hizo toda una historia en torno a esa fiesta de la misa, digo, que mucha gente empezó a llamar, a preguntar si era cierto, obviamente, algunos muy contentos, cantidad de gente que me dice que va a ir a la misa y otros obviamente molestos, este, bueno, por ahí se entiende, algunos que estén molestos porque hagamos una misa, pero bueno, es una misa de acción de gracias. San Pablo dice que hay que dar gracias a Dios por todo y este ha sido un triunfo deportivo muy importante y que ha alegrado a millones de personas en la Argentina como para que nos demos gracias a Dios por esto, ¿no? Aparte, Rolando, me parece que la finalidad y la imagen de la misa, de la ceremonia, debe ser que se está conmemorando un año de la obtención de la Copa Libertadores de América, de la copa más importante que se ha jugado en la historia y nada más. No se habla de lo que pasa con el rival de toda la vida, simplemente se habla desde el lado de River. Justamente yo he omitido mencionar siquiera al rival diciendo es un aniversario de una copa que ha sido tan histórica y de tan importancia para los hinchas de River y nada más y dar gracias a Dios por esto que nos ha alegrado a tanta gente como otros acontecimientos deportivos, triunfos deportivos, alegrado a los rivales y a tanta otra gente simpatizante de otros clubes. Así como hacemos una misa para agradecer un campeonato, un triunfo deportivo en el basque, en el fútbol, en el boxeo, en lo que sea. O sea, el que vive de la fe sabe que en todo está la mano de Dios y uno quiere agradecer. Obviamente no voy a decir que ha sido Dios el que ha querido que gane River porque las causas son las causas segundas, los instrumentos humanos, pero uno si confía y reza y pide como un alumno que reza para que le vaya bien en el examen y si no estudia es muy difícil que le vaya bien. En el fútbol lo mismo, o sea, se entiende que lo es mérito del jugador, pero para el que cree en Dios y ha rezado y ha pedido, bueno, uno mira como un regalo de Dios este triunfo y la posibilidad de agradecer ahora eso, ¿no? Y Rolando, respecto de esta cuestión del rezar por un partido de fútbol, ¿cómo lo ves vos? Porque hay también el que dice, por ejemplo, en el ejemplo que dabas vos del examen, uno como alumno reza, pero no hay del otro lado alguien que reza para que te vaya mal. Y en el caso del fútbol si tenés, no sé, en este caso los hinchas de Boca que rezaban para que a Boca le vaya bien. En ese sentido, ¿cómo se toma la fe con el fútbol? El que es creyente, el que es creyente reza y pide, o sea, a ver, yo no creo que el hinchas de Boca piense que ha perdido porque Dios no lo ha escuchado. Obviamente ha perdido porque el River jugó mejor y ha merecido ganar. No porque Dios no lo haya escuchado, como tampoco el River ha ganado porque Dios nos ha escuchado. Por eso digo, uno que confía y pide una gracia a Dios y reza, pero sabe que eso no exime de la responsabilidad que tenemos en todos los órdenes de la vida. Yo me pongo a manejar en la ruta y bueno, le pido a Dios que me proteja en la ruta y mucho va a depender de que yo esté atento, sea responsable, no sea imprudente. Y si llego a buen término, le doy gracias a Dios porque me ido bien en la ruta, pero no porque él haya hecho un milagro para que yo no haya chocado, sino porque confiado en que él me iba a guiar, me iba a iluminar y iba a evitar que yo cometa alguna imprudencia que me pudiera significar un accidente en la ruta, ¿no? Ahora, Rolly, ¿cuánta fe que hay en este aspecto del futbolero, la futbolera que intenta depositar toda la confianza en rezar o en pedir por los equipos de fútbol, ¿no? Me imagino que te has encontrado con casos fuertes, ¿no? Sí, obviamente de todo. Está claro que el triunfo deportivo, si bien es cierto, a muchos alegra y llena de felicidad, no es lo más importante que la gente va a pedir. O sea, no es que yo no esté mirando la realidad que vive hoy el país con tantas situaciones de sufrimiento y de dolor de tanta gente. Y de hecho, yo celebro dos misas diarias en la Iglesia Catedral de Santiago del Estero y todos los días estamos pidiendo por la paz en el mundo, por nuestra patria y nuestros gobernantes, por los que no tienen trabajo, por los enfermos, por los que hoy están angustiados, atribulados. Son las peticiones permanentes en cualquier santuario, en cualquier templo, en cualquier fiesta cristiana, obviamente, porque son las necesidades básicas que urgen para que la gente pueda vivir un poquito más dignamente. Pero eso no significa que uno no pueda pedir un triunfo deportivo con la alegría que en este caso ha generado para millones de personas el triunfo de River. A ver, padre, yo últimamente estoy agarrándome de cualquier cosa porque la Copa Pasada me arruinó. Nosotros hace 10 años que relatamos todos los partidos de River, del estadio, somos una transmisión independiente con muchísimo sacrificio, somos hinchas de River y la pasada me arruinó porque tuvimos a Independiente, tuvimos a Racing, tuvimos a Gremio, que fue el último campeón y que también lo ganamos ahí en la agonía, el rival de toda la vida en las finales, donde casi me muero. Y entonces yo me agarro de todo. A partir de la Copa Pasada tengo una oyente que sueña y me llama y me dice, o me escribe, mirá que soñé esto, mirá que soñé lo otro. Tengo otra oyente que se maneja con un péndulo y que le pregunta al péndulo y el péndulo le responde. Tengo a otra oyente que se maneja con cartas españolas, otra oyente que se maneja con cartas de astrología. Y la verdad que, al margen de que uno es creyente y que uno pide no solamente que nos vaya bien en la transmisión, o sea que salga bien la conexión, que la garganta nos aguante, que el partido también nos dé nuestras alegrías porque uno es hincha de River. Yo siempre digo, si River gana y la transmisión sale mal, me voy mal. Si River pierde y la transmisión sale bien, me voy mal. Entonces, para irme bien tiene que salir todo bien. Y me agarro de todo, padre. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Usted qué dice? A ver, para el que es creyente, obviamente yo no comparto que se ponga la confianza en este tipo de cosas. Nadie leyendo una carta te va a decir si River va a ganar o perder. Nadie, porque tenga un péndulo o lo que sea, te va a decir si River va a ganar o va a perder. Y si te dice y sale eso, ha sido casualidad, ¿no? Porque haya tenido ningún tipo de ciencia para saber una cosa así, ¿sí? Padre, que no es creyente también, ¿eh? Que puedan supuestamente dar pronósticos fundamentándose en algún tipo de técnica, en algún tipo de magia, en algún tipo de elemento del que quiera supuestamente leer el posible resultado es absolutamente falso. Que no es creyente también, ¿eh? ¿Lo escucha, Wally? Yo te escucho, no sé qué me preguntas. Ah, no, 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 no lo está escuchando a Wally, ¿no? Rolando, tenemos enganchado a un compañero desde Mendoza. Ah, bien. Padre, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. No, no lo escucho. No, no lo escucho, no te escucho, Wally. Nosotros traducimos. No sé por qué motivo. Díganle que yo no soy creyente, pero que tampoco creo en los péndulos y esas cosas. Wally, Wally no es creyente en Dios, pero tampoco cree en nada fuera de la religión. Pero las cámaras... Bien, por eso digo, cada uno puede creer lo que quiera. Yo, vos me has preguntado respecto de ese tipo de prácticas y te digo lo que creo. O sea, no creo que nadie pueda decir qué va a pasar mirando una carta, mirando un péndulo, mirando una pirámide, mirando nada. No es cierto, el destino lo construye cada uno a partir de su libertad y de las decisiones que va tomando. No está escrito nada respecto de lo que va a ser la vida de cada uno de nosotros. Cada uno escribe su propia historia y su propio destino. Y un resultado de fútbol es un resultado puramente accidental. Ahí tienes la final del otro día con Flamengo, un partido dominado hasta el minuto 89 y perder de una manera increíble. Y uno dice, ¿a qué atribuirle? ¿A que hay algún maleficio, algún poder oculto? No. Errores humanos que han significado dos goles en contra y la posibilidad de ganar que quedó trunca. Nada más. No hay otra explicación al respecto. No hay ni un trabajo, ni un brujo, ni un curandero, ni nada que haya hecho que el Ríder haya perdido, como tampoco nadie ha hecho para que el Ríder haya ganado. Rolando, cuénteme algo de la vida de Santiago, porque está la ideología popular de que en Santiago del Estero se duerme mucho, uno no es de estigmatizar a nadie, ¿no? Pero está eso que dicen, ah, bueno, si sos santiagueño, tres horas de siesta, cuatro horas de siesta, que le gusta dormir mucho y qué sé yo. Sí, claro. Venimos a Santiago del Estero ahora con cuarenta y nueve grados a la siesta y me vas a decir si vas a salir a trabajar a esa hora. ¿Eh? Es imposible. Hay que entender la realidad de Santiago del Estero. Aquí la administración pública trabaja de siete a una o dos de la tarde. Los comercios abren a la mañana de ocho a doce, doce y media a una, y a la tarde vuelven a abrir el comercio cinco, cinco y media, seis de la tarde en verano, para cerrar diez de la noche, diez y media de la noche. ¿Vos crees que alguien puede salir a la siesta en Santiago del Estero con la temperatura que hay, y sobre todo ahora en verano? Imposible. Entonces, esa es la realidad de Santiago. Pero hablemos de otra cosa. Santiago está convulsionado por Central Córdoba. Claro, eso le iba a decir. Convulsionado por Central Córdoba y también una inyección económica muy importante en lo que son las termas de Río Hondo, que ya no solamente son las termas, sino también es un autódromo modelo, un estadio de fútbol, etcétera. Sí, la verdad que son muchísimas las obras que en este caso el gobierno ha hecho, entre eso, esto que estás mencionando. En termas se ha invertido mucho dinero con el aeropuerto, con el autódromo, con la cancha de golf que es internacional, y con muchos otros emprendimientos que la están transformando a las termas y que la están convirtiendo en una ciudad de turismo privilegiada, sobre todo ciertos meses del año, ¿no? Hablamos de mayo a septiembre, octubre, ¿no? Hay un movimiento turístico en las termas impresionante, ha mejorado muchísimo la capacidad hotelera, hay muchas posibilidades que se le está dando hoy al turismo en termas de Río Hondo. Y Santiago del Estero, bueno, ahora casi concluyendo el estadio, paso muy seguido por allí, está realmente bastante avanzada la obra, y muchas cosas que han hecho Santiago del Estero, la verdad, una ciudad turística, que la visita muchísima gente. Yo que estoy en la Catedral, te digo porque la Catedral de Santiago es bellísima, y tienes permanentemente gente visitando la Catedral de Santiago del Estero, que ha sido además la primera catedral del país, por eso es la Catedral Madre de la República Argentina, no cede de lo que fue la primera diócesis que existió en la República Argentina. Va a ser un sueño ver la catedral llena de banderas de River, que esté repleta en esa misa del 9 de diciembre a las 8 y media de la noche, esperemos que salga todo impecable, nosotros justamente el 9 de diciembre estaremos festejando con una agrupación de River en Rosario, también un pizza party, 400 personas, y me parece que cada cual estará en algún lugar festejando el primer aniversario de la Copa más importante de la historia. Y lo que debería ser también la inauguración de la estatua de Gallardo. Claro, y en River también eso, que todavía no hay información oficial. Por eso mismo, debería ser. Claro, que se dé también en condiciones. Bueno, le vamos a pedir una bendición, padre, una bendición para Sintonía Monumental, para Rocky River, para Mundo Millonario y para FM Concepto. Si Dios quiere, creemos que vamos a continuar en la radio, estaremos firmando en breve nuestro contrato para permanecer durante el 2020 aquí en estos micrófonos, así que esperamos su bendición. Con muchísimo gusto, les doy la bendición especialmente para todos los que hacen este programa, los que trabajan en la radio, y todos los oyentes, obviamente, para que también a través de la emisora puedan recibir la bendición del Señor. Que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes para defenderlos, vaya siempre delante de ustedes para guiarlos, detrás para protegerlos, que poniendo en ustedes sus ojos, los conserve y los bendiga. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de los oyentes, los acompañe y los proteja siempre. Muchas gracias, Padre. Un gran abrazo y un gusto haber compartido esta nota con usted. Seguramente, si a River le toca jugar en alguna jornada por Copa Argentina, allí en Santiago del Estero, nos pondremos en contacto y los vamos a invitar para que viva con nosotros una transmisión. Sería hermoso y con muchísimo gusto. Para nosotros, el interior es a veces tan difícil de poder ver un partido de River en vivo, he participado en algunos, he tenido algunas muy pocas oportunidades de hacerlo, así que, por supuesto, que en algún momento que se pueda dar la oportunidad, para mí va a ser un gusto muy grande. El Padre Rolando Tenti, que tenga una buena noche, un gran abrazo. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Conocido, se ha hecho el Padre por alimentar lo que será en la Catedral Principal de Santiago del Estero, una misa multitudinaria, convocando a los hinchas de River para que lleven las banderas, para que se acerquen de las diferentes filiales y para festejar en una misa y para bendecir en una misa los colores que más queremos, recordando el 9 de diciembre del año pasado, recordando la copa más importante de la historia que logramos gracias a vencer al rival de toda la vida. No quería dejar de mencionar, Tano, que a través de las redes sociales, de las imágenes televisivas que podemos observar de la llegada de River a Rosario... Muy enojada la gente con Erick Pumpido, ¿no? Sí, muy enojada. Mirá que me escriben desde las diferentes redes sociales y por WhatsApp todo muy enojado. Pasó el diablo, Neria, y hablamos con el Padre Rolando. Como para calmar un poco las aguas, ¿no? Como para que no saque los malos pensamientos. Es todo lo contrario, ya con la forma de expresarse se transmite alegría. Tenía ganas de decirle que Prato, la verdad, que ha hecho un gran partido. Y con la tonada, Santiago Inia. Impresionante. Lo que te quería decir justamente hablando de Prato, Tano, es que justamente Javier Pinola y Lucas Prato fueron los dos jugadores más opcionados por la gente en la llegada del micro al hotel de Rosario, donde están alojados ya los jugadores. El apoyo. Llegaron hace poquito. El apoyo por el error de la semana pasada. Sí, por lo que decíamos. Ya eso también saben de los errores que tuvieron o no. Y incluso también quedó demostrado cuando River llegó al Monumental que Gallardo baja del micro hablando con Pinol. No cabe la posibilidad de que... No, no, no. Iba a decir algo que no se puede decir en una radio. Es increíble lo que pasa... ¿Qué será, no? Es increíble lo que pasa en el equipo de la Rivera. Porque tenés al impresentable de Crespi, vicepresidente de la lista oficialista, hablando de River. Al impresentable de Riquelme, que no sé qué pito va a tocar porque va a ser vocal primero, seguramente va a ser vicepresidente. Según cobrando un sueldo, una cosa insólita. Pero está en la lista, está como vocal número uno más uno. Tengo razón yo. Porque en las listas no se presenta vicepresidente segundo. Pero perdón, ¿él había dicho que no iba a cobrar? Sí, en River sí se presenta... No, él quería cobrar. No, no, pero en el equipo de la Rivera en la lista se presenta solamente, a la hora de votar, presidente, vicepresidente primero, y los 16 vocales titulares y los 13 vocales titulares. Pero entró muy atrás. 11 más uno. Yo pensé que iba a ser primero, vocal primero. Riquelme dijo que iba a cumplir una función de vicepresidente segundo, lo dijo él. Es que saben que ganan. Pero... Y las encuestas lo dan ganador, Ameal, sí. Seguro. No, pero digo, cerrando la idea, son impresentables todos. Porque Riquelme habla de River, Crespi habla de River, Pergolini habla de River y aparte dice que lo que ganó San Lorenzo es comprado, lo que gana River es comprado. Más perfil bajo es Berardi. Berardi es... Berardi, Arantano-Beraldi con el Ruyto-Ferrari. En tercera línea están ellos. Ahora digo, Pergolini va a apuntar al básquet con toda la fecha para vencerle, para ganarle alguna vez a Tinelli que lo tiene de recontra hijo. O sea, Pergolini, lo ve a Tinelli y pierde, en lo que sea. Lo ve y ya perdió. Sí, que ahora Tinelli parece que puede llegar a ser presidente de San Lorenzo. Así que... Bueno, justamente es una guerra también pensando en lo que había dicho creo que Angelisi en la campaña que si ganaba él el básquetbol de Boca iba... A desaparecer. A desaparecer. Porque le genera mucha plata. Porque le genera mucha plata. Ahora... Y no tenía retribución. Yo te estoy sincero. Sin verlo... Perdón, sin ser hincha de Boca, no me gusta esta imagen que está dando Riquelme. Nadie, la imagen de nadie. No sé si fue, no creo que haya sido Wally. No, me lo mandaron por otro lado. Bueno, hay una foto del campeón frente a Madrid, festejando. Y ponen esa foto en la página oficial del equipo de la Riviera y lo borran a Riquelme. Sí, lo borraron. Y también el candidato presidente del oficialismo puso otra foto donde Martín Talermo está festejando el segundo gol y atrás en la foto original viene Riquelme para abrazarlo. Y en la foto que subió el candidato del oficialismo también lo borró. Sí, y aparte... Y lo que publicó también todos, todos, todos los comentarios de los hinchas del equipo de Ribera guardiándolos. Sí, sí, porque publicó algo como que fue de la mano de Palermo y que quieren volver... No, no, publicó algo como diciendo, sabía que desde este momento no se nos podía escapar, siendo que dos minutos más tarde vino el descuento y después tuvieron el huevo en la garganta 80 minutos de partido. Sí, claro. Entonces, como la gente diciendo, pero si hace... En esa época vos eras socio de Independiente, te faltaban como 10 años para hacerte socio de nuestro club... Wally, y sin necesariamente decir que Riquelme fue la gran figura de ese partido, que les pegó un pesto bárbaro a todos los del Real Madrid y les puso la pelota a Palermo. Igual lo más grave... El mejor partido del historia, si no me equivoco. Pero lo más grave de todo es Riquelme siendo vicepresidente segundo, pretendiendo cobrar un sueldo por un cargo que es ad honorable, no tiene sueldo. E incluso Beraldi... Pero si es manager, sí es... Si es manager... Va a ser manager... Pero Beraldi le propuso ser manager y él no quiso. Porque sabía que perdía con Beraldi. Para mí es donde va yo, porque él me gana. Para mí es donde va yo, porque él me gana. Pero él no quiso porque... Sí, Wally. Coincido, coincido con esto, que a la lista que él apuntaba iba a ser la lista ganada. Para mí es donde va, gana. Pero él no quiere ser manager porque de manager dice que lo pueden echar. Perdón, me dijo, Flavio Azaro puso hoy en Twitter que todos aquellos que canten a favor de Riquelme van a cobrar. ¿Te acuerdas cómo cobraban? En realidad no cobraron, pero fueron los de la 12, los de la 11 más 1, los de la barra que no es barra porque no los persiguen como a los de River, apretar a los plateístas que insultaban a Angelice, porque va a pasar algo parecido. Todo aquello que se pongan a cantar a favor de Riquelme van a ir estos muchachos. No se puede ni cantar ni ir con camiseta de ese jugador porque tiene voto cantado. Wally, vos sabés que el otro día lo estabas escuchando que le preguntaban a Carlos Agua, creo que es quien maneja... Carlos Agua es el que escupió la otra vez. Escupió, estando en un cúlpito. Lo estaban insultando y él, no sé, se escupió en un momento que se enojó. Es el que maneja el sistema... Claro, y además va a ser el que maneja el sistema de votación justamente de la elección del presidente en Boca. Y le decían algo referido, si él creía que esto de también tener tatuajes en las piernas y mostrarlo el día de la elección, obviamente que hay muchos tatuajes... No, pero me parece que Wally te ha confundido porque yo estoy hablando de este fin de semana. El domingo y Wally está hablando de la elección, que no se puede ir ni con camiseta. Este domingo. Volver de la elección. Claro, este domingo juegan de local. Vos decís contra... No, juegan mañana, Tano, contra el género. Juegan de local, mañana. El fin de semana, Flavio publicó con respecto a lo que puede llegar a pasar mañana. El fin de semana siguiente. Ah, mañana, bueno. Desde la elección juegan de visitante ellos, ¿o no? Sí, pero van a ir a votar. Sí, van a ir a votar el domingo. Si vas a votar con la camiseta apuesta, con el número 10 y ese nombre, dijeron que se considera voto cantado y es dura. Y ojo también con el tema de los tatuajes. Es extraordinario. Sí, sí, sí. Pero ayer la verdad que me llamó mucho la atención lo que dijo en Florencio Varela a Riquelme. Vos ya tenés quilombo que los metimos. Pero si nosotros... En su momento había... Pero si le dio lo máximo... Sería lo que falta. Perdón, ¿ustedes son conscientes que se le dio lo máximo de la historia del club? Sí, sí, totalmente. Sería lo que falta que se queme Riquelme. Ya se quemaron todos. Es que con esto para mí empieza el camino. Pero esto es lo mismo que Alfaro. Estoy cansado de que las gallinas... Pero perdóname, ¿no es lo mismo que Alfaro? ¿Alfaro no se quemó ya? Sí, sí. Alfaro se quemó. Ha perdido un poco más el respeto, creo. Pero Alfaro se quemó. Pero Alfaro no es nada para la historia de Boca. Pero Alfaro se quemó con el mundo del fútbol. Riquelme es el máximo ídolo. Claro, ya quemaron a Barroso y Chiloto, que yo pensé que le daban en la tecla. No, pero perdón, perdón, perdón. Perdón. Ahora... Alfaro se quemó, lo que dice el Tano, se quemó en el mundo del fútbol. Sí, sí, claro. Por su cambio, por sus declaraciones y demás. Sí, cómo cambió. Riquelme no se quemó en el equipo de la Rivera, ¿eh? No, todavía no lo puede llegar. No, se empieza a quemar en el mundo del fútbol. No, ¿con qué se va a quemar? ¿Si pierde o si le va mal? No, está en el ritmo de declaraciones. Y Barroso y Chiloto se quemó con ello. Barroso y Chiloto, para mí era el técnico ideal en un momento. Sí. Era un ídolo del club, porque eso es indiscutible. Pero él va a ser manager. ¿Qué vos decís? En los cuatro años... Y Bianchi no se quemó cuando fue... Y Bianchi no se quemó cuando fue manager. El tema es cuando no empiezan a rendir los jugadores que trae el manager. Claro, pero Bianchi cuando trajo a Rivadir Rodríguez, ¿no se quemó? Dios quiera que se queme. ¿Se quemó? ¿Vamos a la tanda? Ya pegamos la vuelta. El 29 de noviembre de 1987, River goleó en Linier 4-1 a Banfield por la decimosexta fecha del torneo de primera división. Los goles del millonario los convirtieron Antonio Alzamendi en dos ocasiones. Jorge Da Silva, el gordo Da Silva, y Palma. En aquel equipo había jugadores como Ruggeri, Goycochea, Gallego, Carucha Corti y Pedro Trocrio. El tema más escuchado por el resto de tus días, creo que era, ¿no? Por el resto de tus días, porque me puso por el resto. De Naditos Verdes, el álbum Habitaciones. Habitaciones extrañas, el álbum de Naditos Verdes, por el resto de tus días. Aquí, en Rocky River. Vamos a escuchar la palabra de Leonardo Daniel Poncio en la llegada al Hotel Rosarino, hoy a la tarde-noche, para, luego de saludar a los hinchas del millonario que se acercaban al hotel, compartir este rato con los colegas que aguardaban la llegada, justamente, del plantel millonario, con el micro oficial que traslada a los jugadores del club, esperando el partido de mañana a las 21.45, en el Marcilo Bielsa, del Parque de la Independencia. A ver, Leo. Bueno, en principio, vamos a escuchar, perdón, porque va por tramos. Se dice todo este estiramiento. Sí, pero va por tramos. Está mal dicho, porque ya nunca me hacía... El alargamiento. El alargamiento. Pero va por tramos, Tano, por eso. La primera parte vamos a escuchar a un Leonardo Poncio, que habla y reflexiona acerca de la final con el Flamengo, y lo que significa asimilar la derrota y seguir adelante por los dos próximos objetivos. Sí, la verdad que esto está, por ahí uno se acostumbra y por ahí lo hace como que natural, pero bueno, la gente de River está en todos lados, y la verdad que para nosotros siempre un orgullo, siempre garantifica que, bueno, que los representamos bien. Bueno, la gran pregunta, Leo, es cómo está el grupo. Vos sos un referente, a pesar de que no te tocó fuerte, sos un referente, de alguien que seguramente habrá aceptado por unos días movido para tratar de levantar el ánimo de los compañeros. Sí, bueno, a ver, la situación en la cual vivimos, por ahí no era lo habitual, porque lo habitual es llegar a finales y perder, en ese sentido. Pero después, bueno, nos demanda eso. Sabemos que el resultado también está por medio, en lo cual por ahí uno se acostumbra a una cosa, y es bueno, es lo que decimos siempre. Pero bueno, también sabemos asimilar las derrotas, sabemos asimilar que por ahí no hay excusas, y bueno, hicimos un gran trabajo y nos quedamos con eso. Leo, ahora es importante que la revancha es rápida, está pidiendo la Superliga, final de Copa Argentina, más allá que claro que el dolor de la Copa Libertadores es importante. Sí, nosotros dentro de todo mantenemos en todos los focos la posibilidad de conseguir cosas, y bueno, se nos fue una gran oportunidad en la cual es poder ser bicampeones y poder seguir en esta senda de títulos. Pero bueno, seguimos teniendo ahora, nomás en 10 días tenemos otro, tenemos mañana un partido muy exigente, lo cual es para ponerse de arriba, y para seguir el semestre lo que veníamos pretendiendo, terminar arriba en el torneo y bueno, conseguir títulos. Bueno, hasta ahí Poncio hablaba de la derrota con el Flamengo, lo que viene, de que este grupo sabe asimilar justamente las derrotas, y ahora... ¿Qué pasa? Perdón, estaba tosiendo tan enorme, casi me atragando, tuve que tomar un trato de agua. Vamos a escuchar a un Leonardo Poncio que habla un poco de su retiro, y de la posibilidad obviamente de retirarse en River. No poder jugar, las ganas están, las 6 ganas están, porque bueno, porque todavía no encontré otro lugar, me lo tengo que pensar bastante, pero me gustaría que bueno, que cuando diga basta, pero por situaciones que uno no pueda responder a lo que le piden, y bueno, yo sé que como dije anteriormente, este es el lugar donde encontré, este es el lugar que me quiero retirar, así que así será. ¿Ahora sentís que todavía podés? No, sí, por eso estoy siempre, por eso siempre entreno al máximo, la verdad que en ese sentido no me creo inferior, todavía sigo creyendo que puedo pelear un puesto, así que eso es lo que me mantiene vivo. No, la última, más allá que siempre volvés a tu pueblo, vas a jugar cerca de casa, con la familia, digamos. Sí, la verdad que bueno, viví mucho tiempo acá, Rosario para mí es una ciudad en la cual estoy cerca de mi pueblo, una ciudad en la que quiero mucho. Hay muchas cosas en las cuales en esta carrera, ya con treinta y tantos de años, me pongo a ver un poco más atrás, donde hice pensiones, donde hice muchas cosas, y la verdad que como vengo diciendo, mitad de mis corazones está en este club. Leo, ¿juegan mañana con Nacho? Ah, no digo el equipo todavía, no digo el equipo. ¿Dio? No, no lo digo. Bueno, hasta ahí la palabra. A ver, no digo el equipo, pero si habla Poncio, yo no sé vos tan o Agus, pero yo lo tomo como una señal, ¿no? Sí, 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 sí. No habla hace rato, y que justo salga a hablar ahora, más allá de ser el capitán sin cinta últimamente, porque no está jugando tanto. Nunca se dijo eso en la radio, capitán sin cinta, la primera vez. Si no, no es. El capitán sin cinta. Bueno, hablando justamente del capitán sin cinta, o con cinta mañana seguramente, si juega Poncio. Totalmente. Imaginamos que Armani le va a ceder la cinta de capitán a Poncio, que habló un poquito más en referencia... No, Armani. Viene Armani, después Pinola, y después... No, primero Pinola y después Armani. Claro, primero Pinola. ¿Cómo Pinola? Si viene siendo capitán Pinola. No, el capitán es Pinola. ¿Pero lo van cambiando? No, no, el capitán es Pinola. Bueno, miremos el replay de los partidos. No, no, el capitán es Pinola. No, el capitán es Pinola, tiene más de veinticinco veces la capitán. Sí, también, Armani le debe tener treinta. Para mí es Poncio, Pinola, Armani, Martínez Cuarta, en ese orden. Está bien. Yo digo que para mí hubo varios partidos que fue Armani. Sí, hubo partidos que fue Armani, eso es verdad. No, no, con Pinola no, ¿eh? Me parece que habitualmente es Pinola. No, con Pinola no ha sido capitán Armani, de hecho, la única vez que fue capitán Armani con Pinola fue porque había sido expulsado y cuando vuelve no puede ejercer la capitanía. ¿En Copa Argentina, en Mendoza, no jugó Pinola? Había sido expulsado contra Belgrano, contra Gimnasia el año pasado. Y por Copa Argentina creo que son tres partidos consecutivos que no puede ser capitán. ¿No puede ser capitán si te expulsan? Claro. ¿Durante tres partidos? No se había que hacer regla, mirá. Sí, Copa Argentina creo que sí. Bueno, perfecto. No, no, el capitán hoy sin Poncio es Pinola. Sí, es Pinola. Qué gana que tienen de discutir. Sí, totalmente, claro. Y bueno, de esto se trata un poco también, ¿no? Nos enseñamos un poco en la escuela de periodismo. ¿Te parece si escuchamos un tramito más de Poncio? Antes de que a lo último hable un poco de su relación con Maxi Rodríguez, la etapa ya como futbolista. ¿A qué escuela de periodismo fue Fernando Niembro, usted? A Deportia, lamentablemente. Ah, Deportia. Sí, 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 arrepentido de la carrera, más que nada. Me hubiese gustado más encarar, encarar de otra. Un día tenemos que hablar. ¿Usted dónde estudió, Wally? En el Instituto de River, pero empecé en Deportia. Ah, ¿ya estaba en el Instituto de River dando premios deportivos en aquella época? Sí, 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 yo empecé en Deportia en el año 2008 y como me sentí un número más me fui. ¿Vos, Agustín? Yo no, yo soy de la Universidad de La Matanza. Claro, vos sos general y ahora, es el tipo que él está en un púlpito, está arriba nuestro. Claro. ¿No fue Cristina la que me habló? Fue a la Universidad de La Matanza. Nosotros no pasamos ni por la vereda. La Matanza nos fue un diablo. Hace poco, sí. ¿Por qué la otra vez cuando hablamos de la Universidad no nos nombramos de Yuli? Sí. Ah, porque no cerramos. ¿Ah, sí? Sí. Lo estuvimos acá en el medio de una transmisión. El partido estaba furtivo. Es muy malo, es muy malo el partido. Es muy malo el partido. Es muy malo el partido. Bueno, cerramos con Poncio. Sí, vamos con un trámite más de Leonardo Poncio. Ya que el técnico no lo confirmó, Andrés Lavaja, Enzo Pérez. Lina chance de volver a jugar estos partidos. Seguramente la final por ahí también. Sí, bueno, la verdad no sé si todavía no dio el equipo a Marcelo, pero bueno, uno siempre está predispuesto. Yo entiendo cuál es mi lugar hoy en día. Hay una base de un grupo de los cuales está jugando siempre, lo está haciendo muy bien. Y bueno, nosotros tenemos que demandarnos a entrenar, a cuando nos pidan poder volver, estar a la altura de lo que pide el entrenador y a la altura de lo que pide este equipo. Después, bueno, agradecido del lugar que me toca. ¿El partido especial para vos mañana? Sí. Sí, la verdad que sí. Venga, ya me fui hace muchos años, pero parte de mi corazón está acá. El lugar donde me ven a ser, el lugar que me dio la posibilidad de ser jugador de fútbol. Tengo amigos, tengo muchas cosas, a pesar de que, bueno, desde el último tiempo que he venido no he tenido buen recibimiento. Pero la gente que me conoce sabe muy bien que tengo un respeto mayor por este club, porque bueno, porque es el lugar que me dio la posibilidad de ser quien soy hoy. El enojo de la gente de Neubles con Leonardo Poncio fue porque en su momento decidió ir a River y no a Neubles. Pero es lo que yo te dije, vos no entendés. Vos es una secta. Vos llegás a Rosario, a Neubles o a Central y sos prisionero. Es una secta. Ellos no quieren que te vayas a ningún lado. Y venás a River y a Boca, ¿no? Te tenés que morir ahí. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo no vas a ir a River? ¿Cómo no van a reconocer ellos que River es el equipo más importante del país? Y que el equipo de la River es el segundo más importante del país. ¿Cómo? O sea, ¿por qué motivo? Entonces no lo quieren a los jugadores. Es todo a la inversa. En vez de quererlo, no lo quieren. Porque no le desean lo mejor. No quieren que progresen. Y, Betano, cuando vuelven también, después le cagan a tiro en la casa a las abuelas, ¿no? Entonces, eso es muy raro. Sí, sí, lo de Maxi Rodríguez es también muy particular. Por ejemplo, hoy en día, buscando un poco de información de Neubles también, veía cómo lo criticaban y mucho a Maxi Rodríguez. ¿Los de Neubles? Sí, y que es un jugador, la verdad que dejó todo por la camiseta de Neubles. Es que sí que lo amaban, ¿eh? No, se debería amar. Pero, perdón, lo del Neubles, lo de la abuela de Maxi Rodríguez, ¿no fue la gente de Rosario Central en la previa, un superclásico? No, para mí fue la gente de Neubles. No, no, la gente de Neubles, es que hay pintada de... ¿Pero por qué? ¿Por qué es perdido? No, ¿por qué? Venían perdiendo seguido. Venían perdiendo seguido y se venía el clásico. Venían perdiendo seguido con Central también. Claro. Ah, le fue una... Yo recordaba que para mí... Recuerdo una frase, o gana no hay balas para todos. Claro, lo va a decir. Bueno, y justamente hablando de Maxi Rodríguez, después de esta hermosa frase que acaba de... de recordar Wally, vamos a escuchar a Leonardo Poncio en la llegada del plantel de River a Rosario hace horas nomás, hablando justamente de Maxi Rodríguez. No sé, no sé, hay que preguntarle a él, preguntarle... ¿Qué van a hacer? Estamos en las mismas situaciones, la verdad que más a este fútbol no le podemos pedir, a este deporte, a esta profesión. Somos amigos, la verdad que tengo... En el mundo del fútbol por ahí es difícil decir quiénes son sus amigos, pero bueno, él lo consideró uno porque compartimos otras cosas afuera de que nos une bastante. Y la verdad, ojalá que los dos nos encuentren disfrutando mañana, ojalá que nos encuentren el día de mañana poder ser un agradecido, y bueno, y veremos qué pasa. Bueno, es único ese tu contrato. Siempre que llegas a esta etapa te preguntás vos lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Con ganas? O ya puede llegar a ser el fin en esta finalización de Conde Vínculo. No sé, no sé, Bancho. ¿Cómo era ahora que vuelve el kirchnerismo? Balas para todos. Ay, balas. No, no, bueno, eso no. No, no, porque digo, viste que afirma. Sí, había una pintada. Un para todo, ¿no? Leche para todo. Yo era de todo para todo. Todo para todo. Fútbol para todos y todo para todos, ahí está justamente. Balas para todos. Bueno, un poquito de Leonardo Poncio, que volvemos a decir, ¿no? En esto de la búsqueda de, por lo menos nosotros, saber cuál va a ser el equipo de mañana. Y al no estar Enzo Pérez, y habla justamente hoy, es designado por el jefe de prensa de Río. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angileri. Júatela, dale. Nacho Fernández, Palacio, Leo Poncio y Quintero. Suárez y Prato. ¿Coincidí, Wally? Sí, creo que sí. Teniendo en cuenta las molestias físicas que tienen los jugadores de Río, creo que el muñeco no va a ir con un equipo suplente. ¿Y les gusta este equipo? A mí sí. No, yo prefiero que juegue Scoco, del delantero, en lugar de Prato. Yo prefiero que pongamos un conito en el sector izquierdo, pero bueno. Ah, claro, antes de Angileri sí. Yo lo prefiero a Pablo Díaz, la verdad que me gustaría que empiece a jugar más tiempo también. Pinola de tres y Pablo Díaz de lateral, de central. Pablo Díaz, Martínez Cuarta, Primero. Claro, tal cual, tal cual. Pinola de tres, yo no estoy tan convencido de eso. No sé, pero para mí tiene que empezar a jugar Pablo Díaz, también pensando en la posibilidad de que se pueda ir Martínez Cuarta a corto plazo. Ya tiene que empezar a tener ritmo. Tal cual. Por ahora está mostrando un nivel que no es el que se esperaba. Porque corresponde que lo mencionemos, Wally, nosotros estuvimos haciendo hincapié con respecto a esto. El enojo de los hinchas de arriba es porque le habían prometido comida, agua, parar en diferentes lugares donde iban a tener baños, le iban a dar toallas de la marca de las tres tiras, etc. Hay un premio a cambio de silencio. Bueno, le prometieron muchas cosas a los hinchas de arriba que viajaron en los micros, 200 hinchas de arriba que viajaron en los micros que salieron desde el Monumental hacia Lima, Perú. Como no cumplieron en nada de lo que le habían prometido, simplemente le dieron el transporte, lo subieron arriba a un micro, lo llevaron y lo trajeron de vuelta, por el valor que ellos pusieran de 17.000 pesos. Ahora creo que le van a dar la chance de poder estar en un entrenamiento y tener contacto con los jugadores, de ir a un partido completamente de manera gratuita. De ir a un partido le van a dar una entrada para un invitado, porque son todos con abono. Claro, por eso. Van a tener la chance de invitar a alguien gratuitamente. Claro, eso sí. ¿Y qué más? Un entrenamiento, un partido. No, 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 pará. Un entrenamiento, un partido. Una entrada de música. Y una entrada al museo. Una entrada al museo y el Monumental Tour. Está bueno, che, está bien. Igual lo que sorprende también es que River, el día que empezó el viaje, había subido un par de historias a Instagram y en una de esas, arroba las tantas marcas que sigue, que sponsorean al club, con varios productos de las cajas cerradas al costado de los micros. Varias botellas de agua de la marca que sponsorea el club. También del desodorante. Y sí, la verdad que no sé, porque si no le dieron nada de eso, las cajas estaban, por lo menos yo vi las historias. No sé si a vos te llegaron quejas, Guardia, a mí me llegaron quejas. Sí, muchas, muchas quejas. Y ahora a todos les ha llegado un mail y a varios le dijeron que, porque vi algunas publicaciones a través de redes sociales, también que, por favor, que la condición es que no hablar mal del viaje. Bien. Bueno. La condición es no hablar mal del viaje. Pero así también, como antes de terminar el programa, Tano, y te cambio de tema, así también como hablamos de las cosas malas, también hay que hablar de las cosas buenas, la iluminación de la cancha número uno del Río del Camp quedó extraordinaria. Parece un estadio de primera edición y es una cancha de entrenamiento para poder entrenar quizá en un horario un poco más tarde para que el calor no sea tan agobiante en estas épocas. La verdad que acá lo pidió el muñeco, la dirigencia cumplió 10 puntos en eso, también hay que decirlo. Muy bien. ¿Tenemos lo de la reserva? Sí, tenemos. ¿Tenemos pendientes? Sí, creo, Agus, que tenemos que mencionar la cantidad de jugadores que han estado que por lo menos hemos encontrado. Pará, nos queda un minuto pero tenemos lo de la reserva y tenemos lo de las entradas. Solamente 1.500 entradas se vendieron de las 6.000 que se hicieron a la venta porque el valor es exorbitante. Sí, la idea de hacer un boicot. 4.000 pesos y la idea de un boicot que muchos hinchas que van a todos lados dijeron no vamos. Yo sé que es tu amigo pero Pablo Carroza la verdad se pasó de pelotudo. No, no, no es amigo mío. No, 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 es compañero. Tu compañero. No fue muy correcto. La verdad que en el comentario que hizo se pasó de estúpido. Sí, bueno, pero busca eso, es el estilo de él, qué sé yo. No fue tan correcto al medir sus palabras. Es el estilo de él, a mí no me... No, no, es un pelotudo. Bueno, sí, tiene dos pelotas, claro. Hablando de la banda y hablando de Rocky y de las pelotas. Pero bueno, por ahí tampoco está al tanto de este boicot, ¿eh? No, pero mínimo tenés que averiguar. ¿Cómo no va a estar al tanto? Sí, pero igual sí tiene que estar al tanto de la situación, ¿no? que la entrada vale cuatro lucas. Claro. No, eso sí, eso estaba al tanto y para él... ¿Cómo no va a estar? Para él estaba bien. Para él estaba bien. Que cobren cuatro mil pesos. Sí, o sea, que lo cobran está bárbaro, que lo cobran diez lucas si quieren, pero después que la gente no vaya me parece muy bien. Pero para, él fue el que dijo al mismo tiempo que una entrada al teatro, que no sé cuántas salidas. Pero en este caso puntual vale cinco lucas. Vale cinco lucas, hermano. Los viajes que organizan la fincha de River, entre ellos, por ejemplo, José Serio, con quien hemos charlado hace poquito, cinco lucas vale ir y vuelta con platea a Mendoza para la final de la Copa Argentina. Vale cuatro lucas para ir a la Copa Argentina. Increíble. Bueno, dame la reserva que nos vamos. Gianluca Pastorino se quiere ir, está apurado. River que perdió tres a dos con la reserva de Newells. En un primer tiempo muy flojo, perdía tres a cero, lo remontó un poco en el segundo tiempo, no le alcanzó. Jeremías Rodríguez Puch y Cristian Ferreira, los autores de los goles. Cristian Ferreira que dicen que tuvo un discreto partido que no fue lo mejor. La formación fue con Petroli, Elías López, Paredes, quien fue el capitán, así digo, Gutiérrez y Nahuel Gallardo, Galván, Santiago Sosa, Enzo Fernández, Cristian Ferreira, Rolheiser y Beltrán. Muy bien hicimos a Rocky River del viernes por la noche. Sabía un lindo programa. Muy lindo. No faltó tiempo, parecía que nos iba a sobrar y nos faltó. Sí, quiero decir algo, aclaro que, puedo equivocarme claramente, cuando están Armani y Pinola en cancha, es Pinola el capitán. Bien, o sea que no sirvió de nada toda la discusión. Básicamente no, tendría que hacer la estadística. Si no la gana la empata y cuando la pierde, si no... Más de 25, Pinola menos de 10, Armani. Pero fue varias veces, capitán. Menos de 10. En la práctica. Terrible. Mañana nos reencontramos a las 8 de la noche en estos micrófonos, Gonzalo Solaberrieta, Agustín De Yulis, Cristian Hakoksevic, quien les habla y en la operación técnica Gianluca Pastorino, hicimos un nuevo Rock y River en FM Concepto 95.5. Mañana, 8 de la noche, River Newes, en Rosario, por un nuevo sintonía monumental, por un nuevo partido de la Superliga. Gracias por habernos acompañado. Si van a descansar, que tengan un buen descanso. Si van a salir de joda, que la pasen bien. Si tienen que laburar, que les sea leve y agradezcanle a Dios que tienen laburo. Chau.